Música Todas las personas presentes, buenas tardes Ok Bueno, en calidad de decano para este proceso que está soportado con la resolución 0965 de este año pues vamos a dar inicio al encuentro de socialización de propuestas en calidad de debate de las personas aspirantes a decanatura del periodo 2018-2021, decanatura de la Facultad de Educación Física Entonces, y pues atendiendo lo dispuesto en la resolución y en relación con el cronograma que se estableció sugerido para que entre el 24 de septiembre y el 28 del mes pues llevar a cabo el otro paso que es el de realizar el debate entre las personas candidatas vale la pena recordar que las personas que están aspirando al cargo de decano o decana de la facultad pues están la profesora Narda Roballo la profesora Sonia López y el profesor Jairo Fernández quien nos va a acompañar en el encuentro con su presentación vía Skype Entonces, les voy a plantear como la metodología, la dinámica de participación y de encuentro aquí con toda la comunidad académica, estudiante, académico estudiantil de la Facultad de Educación Física he traído una bolsa con unos números del 1 al 3 para que en el orden las profesoras van a sacar cada una un papelito en el papelito aparece el número del orden de participación en ese sentido pues el papelito que quede le correspondería al profesor Jairo Fernández y ese sería el orden de intervención en el evento cada persona tendría hasta 40 minutos para hacer la socialización la presentación de sus propuestas en ese sentido pues iríamos hasta las 4 en el presupuesto para que durante una hora aproximadamente llevemos a cabo acciones de intervención del auditorio para con las personas que nos van a compartir sus propuestas entonces en ese orden de ideas pues procedo a de la humanidad y que nos van a compartir la humanidad y que nos van a compartir de tal manera y que nos van a compartir Valoto, sí Pues aquí ya es decisión Porque de todos modos Él nos va a estar acompañando en toda la jornada Profesora Sonia, sí El número uno Valoto Número dos Y entonces la número tres sería En ese orden la intervención del profesor Jairo Fernández Es la única que quedaba Entonces pedí Que me acompañaran acá Que nos acompañaran acá en la mesa Pues la representante de estudiantes Sí Sandra Hernández En calidad de representante de profesores Y toda vez que la semana pasada Pues hubo proceso de elección De profesores Representantes al consejo De facultad De la plancha del profesor Roberto Medina Y la profesora Viviana Rodríguez Entonces Y pues como fueron elegidos Entonces profesor Pues para que nos acompañe aquí Siguiendo con la dinámica entonces Una vez Ellos realicen su presentación Y para el momento de intervención De el auditorio Se van a circular Papelitos Para que por favor Toda pregunta Sí Toda opinión Pues sea escrita Y que llegue a la mesa Entonces con Sandra y con Roberto Pues las organizamos Y así Se las damos a Conocer A los A las personas candidatas Y pues ellas entonces Sería la forma como Intervendrían Con todos nosotros El auditorio Entonces pues sin más Procedemos Buenas tardes para todos En primer lugar agradezco A profesores, estudiantes Y funcionarios De la facultad de educación física El estar en este espacio Espacio que para nosotros En este proceso de candidatura Resulta Apropiado Y enriquecedor Voy a iniciar mi presentación Leyendo un apartado De mi propuesta Esta propuesta No parte de cero No inicia de on La razón Es que en ella Reconozco el trabajo Desarrollado Desde las decanaturas Anteriores Por tanto Será necesario Identificar Aquellos proyectos Que iniciaron Pero que por uno U otro motivo No pudieron Tener continuidad También Retomo Aquellos proyectos Que quedaron Solo en el enunciado Y que por supuesto Plantear proyectos Que provoquen Una mejora Sostenida Y continua De la facultad Y por consiguiente Pasen a formar Parte Del nuevo plan De desarrollo De los años Venideros De la facultad De educación física Conozco la universidad Y sus dinámicas Particulares Por eso No voy a comentar A cometer La equivocación De prometer Lo que no está A mi alcance Y cuando digo A mi alcance Es en el ejercicio De ser decana De la facultad De educación física Debo expresar Mi motivación A postular Mi nombre Para este proceso Y obedece A mi formación Particular Desde lo administrativo Como discípula De la profesora Judit Jaramillo Ya que tuve La oportunidad De estar sentada Con ella Durante 14 años Y aprender Lo referente A la administración De un programa Inicio mi propuesta Partiendo de contarles Que enuncio ella Desde cuatro ejes Uno La docencia La investigación La extensión Y la proyección social Y la auto evaluación Quiero también Iniciar Esta presentación Contándoles Que es Una planeación O el desarrollo De unos proyectos Para 2018 2021 Quiero pensar Quiero pensarme En una facultad De educación física Que supere La labor De la decana De una administración Doméstica E inmediatista Quiero Reconocer Los equipos De docentes Que participan En cada una De las licenciaturas Llámense Consejos De programa Comités De programas Comités De currículo Comités De auto evaluación Desde la docencia Desde la docencia Que es lo que nos debe Motivar a nosotros Y hacer En caminar La ruta De esta facultad Y desde los programas Quiero Y propongo Una exigencia Y una calidad Desde los docentes Docentes Que tengamos La capacidad De producir De escribir De investigar De cualificarnos De exigir A nuestros estudiantes Docentes A los que Les respeto Su saber Y con los que Aspiro contar En este proyecto Independiente De la vinculación Que tengan Los maestros De planta Los maestros Ocasionales O los maestros Catedráticos Todos tenemos Un saber Y en algún ámbito Tenemos un sobresalir Creo que en el ámbito De la docencia Tenemos una deuda Y más que una deuda Un compromiso Es pensar que además De las tres licenciaturas Debemos Y tenemos La responsabilidad social De planear Y de proponer Unos Programas De Postgraduales Llámese especializaciones Llámese maestrías Claro Algunos de ustedes Van a decir Pero que sentido Tiene que propongamos Especializaciones Cuando esas A nivel Del escalafón Docente No tienen Ningún saber El saber Que nosotros Tenemos El saber Particular De la educación Física Del deporte De la recreación Y de las áreas Afines Nos permiten Hacer cursos Cortos De formación Para nuestros Egresados Quiero Trabajar En Balmaría Por Balmaría Por conseguir Por continuar El ambiente Que hemos logrado Desde estudiantes Y docentes Quienes llevamos Aquí Once años Sabemos que El ambiente Que tenemos aquí Es un ambiente Que no se ha logrado Solo porque Lo desarrolló Una persona En cabeza De la facultad Sino porque Lo hemos Ayudado a mantener Docentes Y estudiantes El otro ámbito Que propongo Es el ámbito De la investigación Para ello Y como lo decía Al principio El pensar Esta decanatura Desde proyectos No solo Para que resolvamos Problemas Del momento Sino para que Finalizando el periodo Alguien que vaya A continuar Pueda seguir pensando Retomando Retomando esos proyectos Es pensar que Desde la facultad Estamos en mora De tener un comité De investigación Un comité De investigación Que nos ayude Que nos ayude A cualificar La investigación Que nos ayude A organizar La investigación Que nos ayude A direccionar Los procesos Investigativos De la facultad A dinamizar El diálogo Entre grupos A dinamizar El diálogo Interprogramas Y por qué no A encontrarnos Con pares De otras universidades De otras instituciones Que nos den La posibilidad De desarrollar Proyectos De investigación Una de las Razones También de pensar En la organización De la investigación Es que No solo La facultad Puede desarrollar Investigación Desde la investigación Que está aprobada Por el CIUD Nosotros Como facultad Deberíamos De organizar Esa investigación Pensando en Esos proyectos De facultad Que posibilitan La investigación Ese equipo De investigación Ese comité De investigación Tendrá en manos El acompañamiento A los procesos De formación De los semilleros Semilleros De las tres licenciaturas Semillero De la facultad Ellos serán Los encargados De establecer El diálogo Entre los estudiantes Y los profesores Que coordinen O que acompañen Ese ejercicio De desarrollo De la investigación Formativa Que deben tener Nuestros estudiantes Fortalecer la investigación A nivel de programas Y a nivel De interprogramas Sabemos que Para los procesos De autoevaluación Es súper importante Que los maestros Más que los estudiantes También los estudiantes Tengamos ejercicios De investigación Que estén reflejados En la productividad Que cada uno De nosotros Como maestros Hace Porque es lo que Nos vienen a mirar Los pares evaluadores En los ejercicios De autoevaluación Ya sea para renovación O para acreditación De programas Es importante Es importante apoyar La creación De nuevos grupos Es importante Fortalecer Los grupos existentes No sólo de estudiantes Sino de profesores Pero no sólo grupos De investigación Sino grupos Que nos permitan Estudiar Grupos integrales De maestros Que nos permitan Sentarnos A estudiar Un autor Propio de nuestra disciplina Que nos den La oportunidad De escucharnos Entre pares De reconocernos Y de saber Desde los otros Programas O desde el mismo Programa Pero desde la Diferente área Cómo estamos leyendo Y cómo estamos viendo Lo que estamos estudiando Mi tercer eje Es la extensión También Igual que el eje anterior Es la conformación De un comité De extensión Que ayude Que trabaje Que fortalezca El tema De la proyección social La facultad De educación física No tiene un comité De extensión Está en manos De ese comité Que yo propongo El dinamizar Los diferentes Desarrollos Que podemos tener Sea a nivel De la facultad Sea a nivel De la universidad Y especialmente A nivel De otras entidades Y grupos O instituciones Que saben Que existimos Pero que no Conocen Porque nosotros No nos hemos encargado De darles a conocer Lo que nosotros Desarrollamos En esta facultad Este comité De investigación Perdónenme De extensión Estaría encargado También de la proyección De proyectos Como se conocen En la universidad Vía SAR O con otra figura ¿Por qué no proponerle A la administración central El desarrollo De esos proyectos De extensión Con nombre Diferente a SAR ¿Para qué? Para llevarlo A entidades De carácter Público O privado Que reconozcan Que sepan Que nosotros Somos capaces De desarrollar Proyectos De desarrollar Planes De acompañar Procesos Ya que nosotros Somos una facultad Que tenemos El conocimiento Desde nuestras Tres áreas Principales Licenciaturas Esto nos ayudaría A visibilizar La facultad No sólo Al interior De la universidad Por más Que seamos Una facultad Que está Al interior De la universidad Pedagógica Sabemos Que en la administración O que en la sede Principal No reconocen Y no conocen Muchos De los trabajos De los proyectos Y los desarrollos Que nosotros tenemos Particularmente Desde cada una De nuestras áreas Educación física Recreación Y deporte A nivel De lo local Es necesario Retomar Ese diálogo Que en algún momento Se estableció Con Secretaría De Educación Con Secretaría De Cultura Con Coldeportes Con IDRD Y por qué no Pensar En que los profesores O los estudiantes A través de esa Proyección social Seamos capaces De sacar La facultad Del ámbito local Del ámbito nacional Y sigamos El camino De darnos a conocer En el orden Internacional Para ello Continúo Con el desarrollo De programas Para la comunidad Circundante Estamos Desperdiciando La población Que tenemos al lado Nuestros vecinos Nosotros no estamos Ofertando Unos proyectos Nosotros no estamos Vendiendo Unos programas Estamos desperdiciando Una posibilidad De que nos conozcan Que nos conozcan Por lo que sabemos Por el manejo De nuestra disciplina Por qué no Pensar En la venta De unos servicios Desde escuelas De formación Talleres de tareas Espacios Que le permitan A los estudiantes Trabajar Sus prácticas Pedagógicas Cerca de esta comunidad Y que no necesitemos Desplazarnos Por supuesto Sin descuidar Las poblaciones Más lejanas De las localidades De Bogotá Que sabemos Que profesores Y estudiantes Desde las prácticas Acompañan Y están presentes Allí Es necesario Que tengamos Convenios Con instituciones Públicas Y privadas Para el desarrollo De esas prácticas De nuestros estudiantes Por qué no pensar En el tema De establecer Diálogos Para el desarrollo De unas pasantías ¿Por qué no pensar Que nuestros estudiantes Pueden hacer Unas pasantías En unas instituciones Que tengan la capacidad De reconocer Algo a los estudiantes Un subsidio De transporte Un subsidio De alimentación Es establecer Esos diálogos Pero para establecer Esos diálogos Nos tienen que conocer Y alguien En cabeza De la decanatura Es lo que yo propongo Estaría En la obligación De dar a conocer La facultad En esos ámbitos Es importante Que Participemos En redes Sabemos que Algunos maestros Lo hacemos A modo individual A modo personal Pero es importante Que la universidad Tenga En representación De nosotros La relación Con esas redes Grupos de estudio Grupos de investigación Y podíamos iniciar Con los programas Que están en Bogotá Con los programas Que son afines A nosotros Y que muchas veces Establecemos diálogos Y comunicación Porque los profesores Que trabajan En esos programas Son amigos De nosotros Y por ahí Podemos iniciar El establecimiento De esas relaciones El siguiente eje Es el de autoavaluación Es la creación También de un grupo De autoavaluación Permanente Y continuo De la facultad Sabemos Que los grupos Que los programas Tienen sus grupos De autoavaluación Y que hemos venido Haciendo el ejercicio De mantener La acreditación O la renovación De los programas ¿Por qué no pensarnos? Si es una idea Que surgió Iniciando el año En el que estamos Con el tema De la licenciatura En recreación Los profesores De planta Dijimos Hagamos un comité De autoavaluación Que nos dé la posibilidad De trabajar Interprogramas Y no hagamos Acciones sueltas O acciones Solo para El beneficio De un programa Pensémonos En un comité De autoavaluación Integrado por profesores De los diferentes programas Y que podamos Trabajar En pro De la facultad Es importante Que tengamos Este comité De autoavaluación Con la responsabilidad De que haga El seguimiento Y el acompañamiento A los diferentes Procesos Autoavaluación O acreditación Es importante Reconocer Los equipos O los comités De autoavaluación Que hay en los programas Son ellos Quienes conocen Las dinámicas Particulares Que se dan Al interior De cada uno De los programas Son ellos Quienes conocen Los desarrollos Curriculares Los procesos Estudiantiles Los procesos De organización Y administración Los procesos Que se dan Con los docentes Entonces Es importante Reconocer En estos equipos El desarrollo Que ellos tienen Y el conocimiento Y los hallazgos Y los objetivos Que ellos han logrado Mantener Y lograr Una renovación Y una acreditación No es tarea fácil Por eso Es importante Reconocer En ellos Ese trabajo Una cosa Que nosotros Hemos desperdiciado Como facultad Es que Sabemos que Los programas Tienen unos planes De mejoramiento El estudio De ese comité De autovaluación Que yo propongo Tiene que darse A la tarea De conocer Los planes De mejoramiento De las licenciaturas Para poder Proponer Desde allí Un proyecto De facultad Que permita Dimensionar La facultad Que permita El desarrollo De la facultad Desde esos planes De mejoramiento Que son particulares A las licenciaturas Seguir trabajando Por el tema De la renovación De registros calificados De la acreditación De alta calidad De los procesos De estos procesos Particulares De los programas Podemos contribuir Con algo que está Iniciando en este momento Y es la acreditación Institucional Es pensar Que esos ejercicios Que se hacen En los programas Deben contribuir Con el logro Del ejercicio Que se está haciendo Para continuar Para mantener Para eso Que se viene ahorita Que es el lograr Mantener la acreditación Institucional Es importante La actualización De los programas En el marco De la normatividad Vigente Sabemos Que en el 2017 Perdón En el 2018 Sale el nuevo decreto Que es el que reglamenta La evaluación La evaluación De los programas Nos corresponde Y le corresponde A este comité De autoevaluación Estudiarlo Y saber Cuáles son Los factores O referentes Que son compromiso De los programas Y que son compromiso De la universidad Y desde ahí Este comité De autoevaluación Tiene que estar En continuo Diálogo Con la administración Central Para que vean Que hay factores Que corresponden A ellos Y que si ellos No contribuyen Con eso La acreditación De los programas No será posible Porque no es solo Tarea particular De los programas Es necesario Retomar En el proceso De autoevaluación Unas tareas Que nosotros Hemos dejado A un lado Porque no conocemos Porque creemos Que no tenemos Las capacidades O porque simplemente Algunos de nosotros No nos han asignado Las horas Para hacerlo Es el tema De saber Que si nuestros programas Están acreditados De calidad Porque nosotros No podemos establecer Unos diálogos Con instituciones Pares internacionales Para recibir Doble titulación O cotitulación O desarrollo De trabajos En compañía De instituciones Internacionales Coloco aquí Porque es de resaltar La licenciatura En recreación Había adelantado Un proceso Que la licenciatura En deporte Y la licenciatura En educación física No había hecho Es retomar Ese diálogo Que se tenía Con esta universidad Para hacer posible Esa doble titulación Y es el ejemplo Para las otras Dos licenciaturas Pensar Que nuestros programas Están adelantados Están reconocidos Tienen reconocimiento Y pueden llegar A ser reconocidos Internacionalmente Claro Esta no es Tarea fácil Esto tiene que ver Con el intercambio De estudiantes Y profesores Para que conozcan El programa De educación física De deporte O de recreación Es necesario Que tanto estudiantes Como maestros Vayamos a otras instituciones Y así mismo Esas instituciones Vengan y estén con nosotros Esto es motivante Para el tema De los intercambios Estudiantiles Y de docentes Es también pensar En esa posibilidad De desarrollo De trabajos De grados Con tutores Y pares O evaluadores De otras instituciones En el tema De auto evaluación Está el tema De la construcción Del edificio De Balmaría El compromiso De esta decanatura Es gestionar Y hacer seguimiento A eso Para casi La mayoría De nosotros Es un sueño Que parecía irreal Pero que ahora Con el dinero Que cuenta La universidad Puede ser posible Entonces el compromiso Es acompañar Ese proceso De construcción Para eso Ya se hizo Una primera reunión El 31 de agosto Con algunos maestros De planta En la que En esa reunión Cinco docentes De planta De esta facultad Hacen parte De esa comisión Con los arquitectos Con el rector Con el vicerrector Administrativo Y es pensar Y estudiar Qué es Cuál es La construcción Que se merece La facultad De educación física Apoyar el continuo Proceso De Habitando Balmaría Si bien Habitando Balmaría Es un proyecto Que surge De la licenciatura De educación física Es un proyecto Que desde esta decanatura Se propone Sea de facultad Los estudiantes Y los maestros Que hoy están aquí Que hemos tenido La oportunidad De participar De ese día O de esta jornada Hemos visto Que el compromiso De nosotros Con estas instalaciones Es grande Es proponer Que esos desarrollos Se hallan Claro Por supuesto No para quitar La responsabilidad De la administración Central Son cosas Son proyectos Que nosotros Podemos hacer Porque tenemos Porque tenemos La voluntad Pero cuando requieren De un recurso Superior Ya es difícil Que nosotros Lo propongamos Otra de las gestiones Que hay que hacer Porque lo piden Los estudiantes No lo piden Los procesos De autoavaluación Es la gestión Con la administración Central Del tema Del tema De bienestar Universitario Un bienestar Del que sabemos Que carecemos Y un bienestar Que cuando vengan A los procesos De evaluación Nos van a mirar Estamos en mora De tener espacios Estamos en mora De tener lugares Para los estudiantes Para los maestros Que les permitan Y los inviten A quedarse aquí Luego de sus jornadas Académicas Apoyar El reconocer Apoyar Las propuestas Que salen De los estudiantes Si bien Desde bienestar No tenemos Una serie De programas Los estudiantes Si proponen Una serie De proyectos Es seguirlo Reconociendo Es abrirles El espacio Es acompañarlos Y es establecer Este diálogo Para que este bienestar Universitario No solo dependa De la oficina De bienestar Sino que nosotros Hagamos Lo que a nuestro alcance Este para el tema Con esta diapositiva Finalizo mi presentación Les quiero presentar A ustedes Estudiantes y maestros Los invito A que me apoyen El 2 de octubre Con su voto Y si esa es la decisión Que ustedes Tienen a bien Para ese día La invitación Sigue abierta Para conformar Esos grupos En los que Es pensable Desarrollar Esas propuestas De desarrollo De esta facultad Mi propuesta Por la excelencia Y el reconocimiento De la facultad De educación física Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Buenas tardes Gracias a todos Compañeros Compañeras Quiero darle un saludo Muy especial A la profesora Sonia Hoy venía O ahora que nos Nos encontramos De camino acá Juntas Recordamos un momento Muy importante Para nuestras vidas Porque hace un tiempo En el 2008 Nos encontramos Nuevamente juntas Para presentar A concurso De planta Entonces veníamos Acordándonos un poco Eso Y hoy pues Nuevamente Por diferentes Perdón Por diferentes situaciones Nos volvemos a encontrar Y esto también hace Ver cómo la universidad Ha avanzado Cómo ha habido De cierta manera Un relevo generacional Y que independiente De que Quien llegue Pues es Producto de un trabajo Que ha hecho la universidad Educándonos Preparándonos Y hoy También estar De cierta manera En las mismas condiciones También quiero Agradecerle Pues a todas las personas Que están acá A los funcionarios A gente que Ha venido De afuera A egresados Bueno si alguien Se me pasa Pues me disculpan Porque esto Genera un poquito De nervios ¿No? Bueno Mi propuesta De gestión académica Y administrativa Para la facultad De educación física Es la que les voy a mostrar A continuación Teniendo en cuenta Primero que todo Que hay un PEI Sí Que no nos podemos Salir de ahí Por eso es que van a encontrar Cosas muy similares En las propuestas Porque hay unos parámetros Que ya están establecidos Y no nos permiten Pues movernos Pero sí Podemos desarrollarlos De diferentes maneras Está el PEI Está el plan de desarrollo Institucional Que ya está proyectado 2014 A 2019 Que se llama Una universidad Comprometida Con la formación De maestros Para una Colombia En paz Siguiente A esta parte Entonces Tenemos Ya la presentación De la propuesta De gestión Académico Administrativa Esta propuesta Que yo hago Es una propuesta Inicialmente Basada En la inclusión Donde todas Las personas Que hacemos parte De la facultad Podamos tener Participación Teniendo en cuenta Obviamente A los estudiantes Inicialmente Quienes son Las personas Las cuales Son nuestro Nuestra forma De ser Perdón Nuestra razón De ser Los estudiantes Obviamente Nosotros como docentes Pero también Hay un grupo De personas Que de cierta manera Hemos venido Invisibilizando Y son nuestros Funcionarios Ellos son Las personas Que nos ayudan A trabajar Que nos ayudan En el cotidiano Que son Las que hacen Una cantidad De gestiones Para que los estudiantes Puedan Incribir sus materias Para que nos suban Los planes de trabajo Bueno Una cantidad De actividades Que ellos Realizan Y nosotros Los invisibilizamos Al igual Que las personas De servicios generales Muchas veces Lo digo Por experiencia Nos hemos concentrado En docentes Estudiantes Muchas veces Muchas veces Más aún En docentes Y las otras personas ¿Dónde quedan? Si son las personas Que a nosotros Nos apoyan Nosotros Muchas veces No nos preocupamos Por el bienestar De las otras personas Y si somos Somos un gran Engranaje Pero si una pieza Falla Empiezan a fallar Las cosas Entonces Esa es Inicialmente De forma general Mi propuesta Claro que sí Hay unos Compromisos Y unos objetivos De carácter Institucional Que es La docencia La investigación Y la proyección social Si eso no es Nada novedoso Es algo Que está En las bases De la universidad Para todos los programas Y obviamente Para nosotros Siguiendo Este orden Entonces Yo propongo Un plan Estratégico De la facultad De educación física En diferentes Aspectos En lo académico En lo investigativo Y en la proyección social En el tema En lo académico Inicialmente Es el fortalecimiento De los programas Curriculares Debemos pensar En una Renovación Curricular ¿Sí? Porque en este momento Estamos No Este momento No es el mismo De hace 5 De hace 10 De hace 20 De hace 25 De hace 30 años Y quizás Con nuestros proyectos Curriculares Hemos dejado De estar un poco Actualizados Pero ojo Eso no quiere decir En ningún momento Y quiero que les quede claro Que yo haya pensado En cerrar algún programa En que algún programa No se le vaya a dar Continuidad ¿Cierto? Obviamente Es la facultad De educación física La que tiene que Seguir adelante Y tenemos que Posicionarla Por eso Pienso yo Que después de hacer Un análisis Y un estado Del arte Poder proyectar Nuevas formas Para estar a tono No a tono Con el país Únicamente Sino a tono Con las universidades Extranjeras He tenido la posibilidad He tenido la posibilidad De encontrarme Con pares De otras universidades Y veo Con sinceridad También se lo manifiesto Que estamos un poco Quedados Incluso a nivel Nacional Por eso Por eso la propuesta Que yo hago Es trabajar En equipo ¿Quiénes? Pues todos Y ya sabemos Quienes somos todos Para que podamos Sacar la facultad Adelante Y volver A hacer brillar Ese nombre Que teníamos antes La facultad De educación física 80 años De tradición Y yo me erizo Porque me acuerdo Cuando finalmente Entré a la universidad Porque no era cualquiera Era la mejor Facultad Y de la mejor universidad Y ahí tenemos Que volver A brillar Por ser los mejores Y no dejarnos opacar En esa En esa ruta va Igualmente Pues tenemos Que seguir trabajando Con el tema De De la reacreditación Y el registro calificado Eso no es Si queremos O no queremos Tenemos Que hacerlo Si queremos Continuar Como facultad O sea Eso ya está Y más Que estamos En una universidad Que tiene La aprobación De alta calidad Entonces Eso No es negociable Hay que hacerlo Otra parte Es Si ustedes saben Para el 2018 Se hizo La reforma Al estatuto académico Y quedó consignada En el acuerdo 010 Que expidió El consejo De la universidad Eso Ha tenido Ha habido Unos cambios Pero que nosotros En el momento No los hemos aplicado Pero eso Tiene que ver Mucho Con los procesos Académicos Con los procesos De los programas Y que tenemos Que ajustarnos A eso ¿Qué ventajas Ha tenido? Les voy a nombrar Alguna Esa reforma ¿Por qué se hizo? Precisamente Para estar Al día Con todos los procesos De todas las universidades Y estar Pues En este En este siglo Como debe ser Liderando Y por esa razón Dentro Es importante Que nosotros Empecemos A aplicar Inmediatamente Lo más pronto Posible Ese acuerdo De estatuto Ahí hay Hay otras formas Incluso De cómo Podríamos Llamar Los programas Los nuevos programas Que podríamos Realizar ¿Sí? Unas nuevas formas Otras posibilidades Acorde al mundo De hoy Para graduarnos Y una cantidad De cosas Pues Que tendremos Que revisarlas Pero esa es la idea Entrar Con la vigencia De ese De ese estatuto Obviamente Pues la creación De De posgrado Y de las maestrías Obviamente ¿Sí? Hablo específicamente Pues de las maestrías También Pueden haber Los posgrados Pero La universidad La facultad Ha venido Hemos tenido Tres programas De pregrado En algún momento Tuvimos Tres programas De posgrado Que pues Por una u otra razón En este momento Ya no están Pero Tenemos que apuntarle Al tema De las maestrías ¿Sí? En este último Tiempo Del cual yo puedo dar razón Se le han asignado A docentes En su plan de trabajo Horas Para que Desarrollen Las maestrías Y es así Como en este momento Para el programa De educación física Hay docentes Hay diez horas Para Proyectar La maestría Desde educación física Hay diez horas Para el equipo De deporte Hay diez horas Para el equipo De recreación O sea Las horas están Y se está trabajando ¿Sí? Y en este momento Por fortuna No es que no tengamos Propuestas Ahora tenemos Una situación Es que tenemos Varias propuestas Tendremos que afinar Y apuntarle A algunas Y también Aprovecho para Informarles Que para el próximo Consejo Académico Ya hay agendada Una de las maestrías Que ha sido fruto Del trabajo De nuestros docentes Que eso hay Hay que reconocerlo Y pues obviamente Qué mejor hacer La maestría También en su casa En la misma Universidad Pedagógica Eso es muy importante Para nosotros Y estamos en deuda Con el país Bueno El seguimiento Y la vinculación De los egresados Que quieran Entrar Hacer las maestrías Hay una forma Que se puede Entrar a dialogar Con la administración Para que Los costos De los egresados No sean iguales A las personas Que vienen de fuera Porque pues estamos En nuestra casa Y en nuestra casa Nos reciben bien ¿No? Por otra parte Hay una cosa Que es el reconocimiento A los logros Académicos Alcanzados Por la facultad Y la universidad Nosotros Muchas veces No nos hacemos Hacemos cosas Pero Pero no las comentamos Se quedan aquí Para nosotros No las compartimos Y yo creo Que nosotros Tenemos logros Muy grandes Lo que pasa Es que tenemos Que buscar las estrategias Para comunicárselos A los demás Para socializar Con la demás gente Para que Haya un reconocimiento No por la fuerza Sino por la razón Porque de verdad Nos están reconociendo Y estamos Mostrando Esos grandes trabajos Que hacemos En el tema De lo investigativo Que es uno De los grandes Pilares De la facultad Y obviamente De la universidad Hay que fortalecer La calidad De la investigación ¿Por qué razón? Porque en este momento No es que no tengamos Investigación Claro Tenemos programas De investigación Pero que hay Perdón Programas No, proyectos Hay que Fortalecerlos Hay que Organizarlos Para potenciarlos De la mejor manera Porque a veces Andamos Cada uno suelto Con su programa Con su proyecto Cada uno Por su lado Y aquí es muy importante Que logremos Consolidar Los grupos De investigación De la facultad Claro No es que no vayan Hay Hay que ampliar El número Y tenemos que Consolidarnos En los diferentes Temas Y en las diferentes Líneas de investigación Y este tema Tan importante Como es la formación En investigación Es importante ¿Para quién? Pues para nuestra Razón de ser Que son los estudiantes Quiero que Que tengan claro Que hay Diferentes formas De hacer La investigación ¿No? Y La que a nosotros Como en una Universidad Formadora De formadores Nos compete También Hacer Y formar Investigadores Por eso Es tan Importante La formación En investigación De los estudiantes Porque claro Yo como docente Como profesora Yo puedo hacer Mis investigaciones Y tener un CBLAC Y estar reconocida En conciencias Y hacer De pronto Algunas Investigaciones En la NASA Y qué sé yo Claro Eso puede pasar Pero ojo No olvidemos Nuestra razón De ser Proyecto de facultad Que esté Perdón Proyecto De investigación Que esté Debe tener Un semillero De estudiantes Porque es que ahí Es donde ellos Aprenden No tengo No tengo que pensar En mí O en mi grupo Tengo que pensar En lo que yo tengo Que hacer Con los estudiantes Y por eso Es tan importante La formación De ustedes Porque ustedes Son los que van A salir Como futuros Licenciados Eso es muy importante Pero obviamente Ustedes también Tienen que comprometerse ¿No? Tienen que También pensar En que el trabajo No lo vamos a hacer Unos pocos Que lo vamos a hacer Todos Y que todos Tenemos que participar Obviamente Nosotros tenemos También una revista Que se llama Lúdica Pedagógica Tenemos Es la nuestra Revista de la facultad Y tenemos que Mirar la forma Nuevamente De indexarla Porque es De nuestra facultad Es lo que nosotros Mostramos como facultad Y donde los docentes Podemos Publicar Pero también Los estudiantes ¿No? Y hablando Un poco también De la formación En investigación Están La revista Mundo Corporal Y sistematizando Ando Esas son Revistas De carácter Informativo ¿Cierto? Que eso es Por ejemplo Lo trabaja Se trabaja En el programa De educación física ¿Cuál es la Qué es lo interesante De eso? Que ahí es donde Los estudiantes Hacen sus primeros Pinitos De empezar A publicar Entonces Esas revistas Hay que fortalecerlas Y ojalá Con un buen trabajo Lograr Que tengan Que tengan Una proyección No quiero No quiero Que hagan Cuentas En mi época Salir Del país Era una Cuestión Pues Se fue Para la luna O sea Además Es millonario O millonaria Ahorita Ahorita En el tema En el tema De la proyección Social Hay el fortalecimiento De la calidad De esa proyección Social Tenemos que trabajar Obviamente Los convenios ¿Cuáles convenios? Especialmente En este momento Tenemos que fortalecer Convenios De práctica Con las instituciones Donde están Asistiendo Nuestros estudiantes Y otras Donde no están asistiendo Pero que Van a asistir Porque tenemos Que hacer unos convenios Para tener una responsabilidad Con la sociedad Pero que también Donde hagamos Nuestras prácticas Tengan una responsabilidad Con nosotros Y nos vean Como Docentes Porque ya Cuando uno está En la práctica Uno ya está Haciendo Su Ejerciendo Como docente Solo que le falta El título Pero ahí va ¿No? Por otro lado Esta parte Es muy importante El apoyo A actividades Programadas Por estudiantes Y por profesores Hay que Volver a un momento En el cual Los estudiantes Generen Proyectos Y que sean apoyados Desde la decanatura Con la idea ¿De qué? De que ustedes Participen Muchas veces Y yo a veces Lo veo Con un poquito De De sin sabor Que a veces Entra uno acá Y los estudiantes A veces no parece Que fuéramos De educación física No sé Hay que buscar Actividades Salir A jugar Participar Hacer eventos Hacer organizaciones Invitar gente De otras facultades Porque esta es nuestra casa Y ustedes Pueden hacerlo Obviamente No estoy diciendo Que lo vamos a hacer Una cosa loca Y en desbandada No Porque yo sé Que ustedes tienen Muchas ideas Pero si organizamos Si informamos Si nos acompañamos De la norma Y de todo eso Podemos hacer Muchas cosas Porque a veces Nos saltamos la norma Y cuando se dice no Entonces la gente dice Ay, es que ya No quiere que hagamos No, hay unas normas Y hay muchas cosas Que uno puede hacer Pero Hay que hacerlas Dentro de una proyección Y dentro de una organización Hay unos proyectos Que tienen que ver Con la calidad de vida Con la salud Con el ocio Con eso que llamamos El buen vivir ¿Sí? Que es Tener Una calidad De vida Que no sea solo trabajo Que no sea solo angustia Que no sea solo esfuerzo Tenemos que tener Nuestros momentos De esparcimiento Pero que de verdad Nos llenen Y nos hagan Ser mejores personas Porque una persona Que está trabajando Continuamente Que lo Metida en sus cosas Y todo Sin un tiempo De esparcimiento Y sin una calidad De ese tiempo libre Pues Es lo que genera Muchos eventos De violencia El papá y la mamá Todo el día trabajando Y no tienen tiempo De descansar Y llegan Y los dos niños Que la tarea para mañana Que la cartelera A las 12 de la noche Para el otro día Que no sé qué Claro, eso genera Unas tensiones Y hace que el trato Con el otro Y con el entorno Sea diferente Eso es Lo que tenemos que pensar ¿Y quiénes debemos Generar esos espacios? Todos Pero Si es desde la parte De la administración Y desde la parte De la decanatura Quien los promueve Es importante Y esta parte La digo también Porque ya se ha tenido Una experiencia Con el tema De las personas Que a veces Tenemos a un lado Voy a contar Una pequeña anécdota Resulta que nosotros Hacemos todo el tema De salidas de campo ¿No? Entonces Le dice uno A nuestras compañeras Las secretarias Mira Nos vamos para Nos vamos para Tobia Nos vamos para No sé dónde Vamos a durar tres días Necesitamos enfermera Necesitamos material Necesitamos el bus Y oiga Y ellas todo el tiempo Nos trabajan para nosotros Y conocerán Tobia Sabrán que es una experiencia Ya Porque los estudiantes Llegan tan consolidados De unas salidas De esas Hemos hecho ya La experiencia Con el personal De acá Y los hemos Participado De esas actividades Que como docentes Y estudiantes Hacemos Pero que para ellos Se convierten en ajenas Y son los que nos ayudan A realizarlas Y han tenido La experiencia La secretaria Que a veces Lo reciba En cada uno De sus programas Ya sabe usted A qué se fue Y cuando se va Para Tobia Ella ya sabe Qué es lo que usted Va a hacer en Tobia Bueno, no todo Parte de lo que usted Hace Dentro del marco Académico ¿No? Eso es bonito Eso lo motiva A uno A querer participar No a irse A un lugar De trabajo Donde todo es Cumplir Aburrido Y bueno Y todo lo que sabemos Que pasa A ver Yo voy como Con el tiempo Ah, no Voy bien Bueno Ahora viene Esta otra parte Que es Para el plan De desarrollo Estratégico De la facultad Debemos hacer Un plan Estratégico Para la facultad Mirar Cómo lo vamos A hacer Y en esto Viene Se relaciona Con el talento Humano De la facultad Lo que yo les acabo De decir No somos Solo estudiantes No somos Solo profesores Son funcionarios Son personas De servicios Generales ¿Quiénes son Los que a nosotros Nos tienen Balmaría Bonita? ¿Quiénes son Los que podan El pasto? ¿Quiénes son Los que nos hacen Las comunicaciones Y todo eso? Es gente Que está trabajando Por el bienestar De nosotros Y estas personas Hay que tenerlas En cuenta Entonces En estos aspectos De talento humano Recojo A todos Los que hacemos La comunidad Universitaria Entonces tenemos Los docentes Los estudiantes Algo muy importante Que es La interrelación Docente Con el estudiante Y con la facultad Obviamente Los funcionarios Y el compromiso Institucional Que tenemos Con el tema De los estudiantes Coloco Primero Los estudiantes Porque revisando Ese es uno Documentos Y todo eso Aparece todo Y el estudiante Que es nuestra Razón de ser Aparece por allá Al final Oiga Pero es que Son los niños Son los que estamos Tratando de educar ¿Sí? Los niños En buen sentido Son las personas Por las que estamos Trabajando Y son La proyección A lo que nosotros Tenemos Que apuntarles A que ustedes Tengan una buena Formación Dignificar al estudiante ¿Qué quiere decir Dignificar al estudiante? Que el estudiante Sea visto Como un docente En formación No como una persona Inferior a un docente Porque yo a veces Me pregunto Entonces Cuando el estudiante Llega A Al grado Entonces aparece El decano O quien le entrega El título ¿Será que cuando Le entrega el título Uno Queda convertido Ya en Educador? No Es un proceso De años Y un estudiante Que esté en décimo O en noveno Ya está a portas De graduarse De ser docente De estar a igual A igual Entonces Hay que dignificar Al estudiante Respetarlo No maltratarlo Al estudiante Hay que quererlo Porque no ve Que es la proyección De nosotros Y tenemos que Respetarlo Desde toda La comunidad Pero cuidadito Los estudiantes También debemos Respetar A toda la gente Y a todo nuestro Entorno Con el que Trabajamos Hay que De esta manera Pensando en el estudiante Tenemos que mirar Cuáles son los índices De deserción Mirar cuáles son Las razones Por qué nuestros Estudiantes Se van Para poder Mitigar Hay que Identificarlas Claro Y para poder Mitigar Y poder también Establecer Incentivos Porque A ver qué fue lo que le pasó Por qué se fue Establecer Incentivos Y trabajar de la mano Con bienestar Y con el GOAE Para mitigar Y que ustedes Permanezcan acá Y terminen Y terminen Ese sueño Que iniciaron Un día De ser Docentes Obviamente Esta parte Que no sé Por qué Ustedes mismos Como estudiantes La han dejado Un poco de lado Y es La participación Y la representación Estudiantil Claro Ahorita Hay unas personas Que son las representantes Estudiantiles Pero Y el resto ¿Cómo ustedes Organizan Esa parte? Porque todos son estudiantes Y son mil No sé cuántos estudiantes Pero No podemos No pueden Digo yo Recargar Todo el trabajo Estudiantil En dos personas Tienen que organizarse Por programas Tener sus representantes Sus representantes De curso Claro Algunos programas Ya lo tienen Pero Hay cosas que uno tiene Pero que las hace obsoletas Porque no las usa Entonces Hay que poner En funcionamiento Eso Claro Este programa Tiene A trabajar Usted no lo tiene Hagámoslo Y pongámonos a trabajar Pero eso es una responsabilidad Como estudiantes Desde la decanatura Se va a apoyar Se va a apoyar Incluso Se ha descubierto Una forma aquí De De Obtener espacios Porque no teníamos espacios Pero hay una forma Que hemos descubierto Y ustedes Se han dado cuenta Por ejemplo El espacio Que se ha hecho Con los EcoRoom ¿Sí? Independiente De lo que piensen Y todo eso Esos espacios Que quedan Entre los salones Los podemos organizar Y por qué no Que ustedes tengan Y gestionen Con apoyo De la decanatura La oficina De estudiantes Un lugar Donde encontrarse Un lugar Donde ustedes También necesitan Tomar café Vitamina C Como lo hacemos todos Donde puedan reunirse Y trabajar Una oficina De estudiantes No necesitamos Mucho Y la podemos hacer Lo que necesitamos Es que ustedes Vayan Propongan Y lo hagamos Porque esto es una situación De Estamos diciendo Y vamos haciendo Generar obviamente Los espacios Lúdicos Que les decía Espacios para ustedes Los torneos Los interroscas Los interfuncionarios Versus estudiantes Todos Todos Profesores Con Bueno Todo eso Tenemos que hacerlos Para dinamizar Porque el paso Por la universidad Sea como estudiantes Como docentes O como trabajadores Tiene que ser Un lugar Donde nos sentamos vivos Donde haga parte De nuestras vidas No un lugar Donde nos toca ir A trabajar Sino un lugar Donde vamos a pasarla bien Y que lo motive A uno a ir Hay otro tema Que es El apoyo A los Incentivos Institucionales De parte De los Perdón Los incentivos Institucionales A los deportistas Sabemos que se han Disminuido Pero Estamos trabajando De la mano En este momento Nos encontramos Trabajando Con bienestar En una propuesta Para recuperar Esos incentivos Que en algún momento Se quitaron Ahorita no es que Hayan desaparecido No Hay algunos Pero tienen que Esforzarse un poquito más Pero Hay que fortalecerlo Porque mirando Los datos estadísticos La facultad De educación física Es la que más Deportistas Aporta Al desarrollo Del deporte Representativo Y antes Tenían 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 Algunas Incentivos Motivaciones Para ir Para participar El que no tenía Para la matrícula Decía Bueno Yo me voy a volver El mejor jugador De fútbol El mejor encestador Y me voy a ganar la beca Que se yo Hay muchas cosas Que los motivan A ustedes Y hay que trabajar Por eso Y esa propuesta Ya está andando De la mano Con bienestar estudiantil Que cuando vaya a salir Procuraremos Que sea lo más pronto Pero esa propuesta Es muy importante Porque no somos Cualquier facultad Somos La de educación física Bueno También pues Mirar la propuesta Y trabajar Con los egresados Es muy importante Y que estos egresados Cuando por fin Podamos abrir Nuestras maestrías O nuestra maestría Puedan también Que sean las primeras Personas Que vuelvan a su casa Por convencimiento Porque vamos a ofrecer Unos programas Que les van a seguir Dando continuidad A sus estudios Y a su desarrollo Como profesionales En el tema En el tema De docentes En el tema Pues de los docentes Más o menos Es lo mismo Es redignificar La labor académica Que hacen los docentes ¿Sí? Muchas veces Los hacemos también A un lado Y de un momento A otro Y de la noche A la mañana Después de llevar Veinte años Quince años Resulta que se Volvieron malos Perversos Y hay que sacarlos Pero no No Yo no veo Una razón A menos de que O profesor Que se tenga Que ir de la facultad Por razones Que se puedan Evidenciar Por razones Que son Y aquí también Entra un poco La parte Humana ¿No? Tenemos que trabajar Y todos tenemos Derecho al trabajo En unas condiciones Dignas En unas condiciones Donde yo como docente No me sienta Ni perseguido Ni perseguida Ni pensando ¿Será que el otro semestre Si me van a contratar? ¿Será que Que voy a hacer? En eso También se ha trabajado Han habido Aproximadamente Cinco Seis docentes Que se les disminuyó Su carga Que trataron Que se trató Pues de que no estuvieran Acá en la En la facultad Y acá están Con su Desarrollando Su trabajo Y creo que lo están Procurando hacer Mejor que antes Porque también Sienten un apoyo Y sienten un compromiso Eso es redignificar Al docente Tratarlo bien Porque a veces Nosotros como docentes Somos los formadores Y los educadores Y nos damos el lujo De tratar A otro compañero Mal Porque solo tratar mal A una persona No es decirle groserías ¿No? Es con nuestras Displicencias Con nuestra forma De rechazar Con invisibilizarlo Con quitar el reconocimiento A la otra persona Eso también Hay que trabajarlo Si todos estamos Equilibrados emocionalmente Seguro que podemos Sacar una facultad Adelante Como se merece Voy a saltar Un poquito Porque estoy hablando Como mucho pronto El espacio No me alcanza Pero de todas maneras Están invitados Estas propuestas Ya están colgadas En la página Para que ustedes Las estudien Con minucia Y especialmente Los estudiantes Que son tan juiciosos Van a leerlas muy bien Y las van a A aprendérselas casi ¿Cierto? Bueno Y hay un punto Muy importante Que es la interrelación Docente Estudiante Y facultad Esa también Es una propuesta Que cada uno No vaya por su lado Sino que trabajemos En conjunto Que haya diálogo Que haya participación Democrática Y representativa Que podamos Tener libertad De expresión Solidaridad Solidaridad Respeto Por las diferencias Concertación Ojo Estudiantes Defensa De lo público Y transparencia En el uso Y utilización De los recursos públicos Esto es muy importante Esto es muy importante Y esta dinámica La damos Juntos No solo Desde la decanatura No solo Desde las coordinaciones Desde todo lado Es donde nosotros Tenemos que Que trabajar Incluso en este punto Donde dice Libertad de expresión Oiga Estamos en una facultad Y yo digo De profesores De educadores Y que tenemos que manejar Unos estándares De educación Pero aquí todavía Se tiene el miedo Y el temor De que no me vean Hablando con fulanito Porque van a decir Que no sé qué Y seguro Al otro día Al otro semestre No van a tener trabajo No me vean hablando Con el profesor De no sé qué Porque Veámonos en la esquina Allá Y de todas maneras Uno pues los encuentra Entonces No hay que tener miedo Yo voy a traer aquí Una Una Un punto de colación Que está dentro De mi tiempo En algún momento A mí me dicen Yo tengo un profesor Que quiero mucho ¿Sí? Y que siempre me ha acompañado Y en algún momento Alguien me dice Oiga Pero usted está haciendo La campaña Que a usted la ven Con ese profesor No Por usted No van a votar Porque es que Le tienen terror Y yo les digo O sea Lo siento Por ganar Yo no voy a dejar De hablarle A esta persona Ni me voy a dejar De hablar Con las representantes De los estudiantes Ni con los estudiantes Porque yo creo Que también Tiene que haber Un tema de transparencia Y que se diga Que de pronto Este profesor Me maneja Yo digo Uy Qué chévere Ojalá Pero no No ha podido Conmigo No mentiras Pero que le digan A uno Que es que lo van A manejar A mí me parece Es una falta De respeto Entonces Yo no me voy A esconder Gracias La verdad Es que yo No me voy A esconder No soy Otra persona Soy esta Que ustedes ven acá Y que me han visto Y no me voy A alejar De ese profesor Porque es que Me ha apoyado Me ha ayudado Sé que tiene Cosas buenas Sé que tiene Cosas malas Pero qué Como todos Yo también No se junten Conmigo Que yo soy Una mala influencia No, eso me lo decían En la casa Cuando era chiquita No se meta Con la vecina Que esa vecina Es como mañosa Ay Mire y aquel Como que se fue Ay no Pero no se daban cuenta Que la mala influencia Era yo No mentiras Es esto Y no nos vamos A esconder No perdamos el miedo Hablemos Pero hablemos Con respeto Que es que Esa es la diferencia Hacer las cosas Como son Y hacerlas con respeto Eso es lo que Nos hace diferentes Porque si se pueden Hacer muchas cosas Pero todo Tiene un momento Todo tiene un lugar Todo tiene un espacio Y con respeto Las cosas Se logran En el tema De funcionarios También Lo que yo englobo El trabajo digno Voy a pasar No porque sean Menos importantes Sino que he sido Muy reiterativa Con el tema El compromiso Institucional También ya lo he mencionado Pero quiero llegar A esta parte Que es muy importante Del plan estratégico De la facultad Y es En los aspectos Relacionados Con planta física Proyecto de laboratorios Gimnasios Procesos de gestión Bienestar universitario De la facultad Todos esos Muy juiciosamente Los desglosé Uno a uno Para que ustedes Lo entendieran Pero Por cuestiones de tiempo Voy a hablar un poco De todo ¿Cierto? El tema de planta física Primero que todo Ya para este momento Hay posibilidad Hay recursos Ya Que se han recogido Por medio de la estampilla Para que se pueda Por fin Construir El edificio De Balmaría ¿Sí? Lo que hemos venido esperando Nosotros llevamos acá Once años Sí, once o doce años Y ya casi Y en esta administración Sí Y en aquella también Sí, ya casi Pero no se ha podido Por diferentes situaciones De pronto ajenas A las mismas personas Que han estado En su momento En las diferentes administraciones Pero ahora sí Hay un recurso ¿Y cuál es Cuál es, digamos Mi compromiso ¿Cuál sería? Es Velar Porque Haya una participación De los docentes De los estudiantes De los funcionarios En el diseño De ese edificio Ya hay una propuesta Y ya se está trabajando O sea, ya logramos Dar un paso Digo, logramos Con compañía De los profesores De planta Dar un paso En decir Espere, espere, espere Eso que ustedes Nos van a mostrar acá No está tan lindo Pero Pero no es lo que Nosotros queremos No es lo que necesitamos Entonces ¿Cuál es la idea? Ya se está Ya se realizó La semana pasada La primera mesa De trabajo Para el tema De De la construcción De Balmaría Y estamos ya trabajando Un equipo de profesores Que nos comprometimos Voluntariamente A trabajar Y yo personalmente Yo me comprometo En serio A que Si a mí me toca Sentarme Diseñar Con ustedes Y mirar Lo hacemos Y si después Me toca manejar La volqueta Y traer Y hacer el viaje Para que se cumpla Yo lo voy a hacer Porque no tengo problema Con eso Y es lo que nosotros Necesitamos hacer Porque si esperamos A que nos hagan Y a que nos traigan Cuando nos demos cuenta Nos va Apareció una cosa Ya que nada que ver Y todos Estamos comprometidos Porque uno Le puede preguntar Incluso a las secretarias Ustedes ¿Cómo se sienten mejor? ¿Que le entre el sol Por la mañana? ¿Que le entre el sol Por la tarde? Son detalles Que hacen Que nuestra vida Sea más cómoda Y sea mejor Bueno Eso con respecto Al tema De Balmaría Y también Pues Comentarles De todos los trabajos Que se han hecho Porque este territorio Es muy lindo Es muy bello Mucha gente lo quiere Y lo desean Y se han tratado Como ustedes lo supieron El semestre pasado De posesionar Pero hemos estado Ahí al frente Hemos estado al frente Todos Estudiantes Profesores Las mismas secretarias Un día también salieron A agarrar a carterazos A los señores Que se querían Que nos querían invadir Sí Incluso yo también Tuve un altercado Con uno de esos personajes Pero Pero Tenemos que defenderlo Y tenemos que empezar A hacer presencia En los lugares Para que lo podamos hacer Acá hay otro tema Muy importante Y es El apoyo A los laboratorios Y gimnasios Gimnasios Donde podamos Hacer todas las Actividades propias De Educación física De deporte De recreación Y hay un proyecto De laboratorio Yo no sé Si ustedes sepan Algunos Nosotros aquí en la facultad Tenemos un laboratorio Con tecnología Pero desafortunadamente Está privatizado Con todo el respeto Porque pregunto ¿Cuántos de ustedes Estudiantes Han hecho uso Del laboratorio De acá Del salón 10? ¿Cuántos? Levanten la mano Una niña Dos niñas Tres Cuatro Cinco Miren ¿Quiénes no lo han usado? Ojo Eso es Eso es De la universidad De la facultad De educación física Eso es De nosotros Y Déjame terminar Y ahorita Porque si no Se me acaba el tiempo Y no termino De decir lo que Dicen Un minuto Eso tenemos que hacerlo O sea Simplemente Y llanamente Yo no entiendo Por qué En una Institución Pública Haya privatización De unos recursos Que a un profesor Se le hayan dado Recursos Para ir hasta Alemania Y haya comprado Equipos Solo para el uso De unos cuantos No Esto es para el uso De todos En el Muchachos En el último Y compañeros En el último minuto En los 30 segundos Que me quedan Voy a colocar Mi última Esto Por favor Miren Mi proyección En última Es cuál es Trabajar Dialogar Concertar Conciliar Y acordar Es mi apuesta Para lograr Todo lo que Esta facultad Requiere Estimados Profesores Estudiantes Y funcionarios Sean ustedes La voz Que dirima Analice Y piense Cuál es la propuesta Que más nos conviene Gracias Listo ¿Ya estás listo? ¿Me escuchan bien? Muy buenas tardes. Saludo a todos los estudiantes, profesores, funcionarios y personas que asisten al evento. Bueno, me parece muy interesante las propuestas de los compañeros. Por supuesto, pensé en un momento que iba a ser un poco más académico y menos populista, pero bueno, vamos a mirar una cosa frente a eso. Primero que todo, quiero presentar mi hoja de vida porque es importante que ustedes conozcan la hoja de vida de cada uno de los candidatos. Pues, como les decían las dos profesoras, la propuesta está ligada a los alineamientos generales del Ministerio de Educación, de la universidad. Por lo tanto, pues, ninguno de nosotros se puede salir en términos generales de la propuesta, sino es realmente la capacidad y expertisa que tenga cada uno de nosotros en poder cumplirlas y, en segundo, la forma como lo vaya a hacer. Entonces, me voy a permitir rápidamente presentar mi hoja de vida, la que va a soportar justamente... Yo soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de León, España, con una tesis Kulaude. También tuve un D.A., o sea, un diploma de estudios a profundir en factores fisiológicos y biomecánicos del ejercicio muscular de la Universidad Claude Bernal de León, Francia. Magíster en factores fisiológicos y biomecánicos del ejercicio muscular, igualmente en la Universidad Claude Bernal en Francia. Y soy profesional en ciencias y técnicas de la actividad física y deportiva de la Universidad Claude Bernal en Francia. Es decir, todos mis estudios de pregrado y posgrado fueron realizados en Europa. Y, importante, frente a lo que planteaba la profesora Narda, importante la transparencia. Todos estos diplomas han sido homologados por el Ministerio de Educación Nacional y son reconocidos por el CIAR, que es la oficina de la universidad que reconoce cada uno de los títulos. Entonces, es interesante que ustedes revisaran que los títulos de todos nosotros han sido reconocidos, homologados, tanto por el Ministerio de Educación como por la universidad. Además de eso, soy licenciado en ciencias de la educación de la Universidad de León, Francia, y magíster en ciencias de la educación de esa misma universidad. Tengo una larga experiencia en el campo universitario. He sido profesor de la Universidad Pedagógica desde hace más de 20 años, pero también he participado en algunas cátedras en universidades como Rosario, Antioquia, Santo Tomás, Cundinamarca, Los Llanos, o sea, las universidades que ustedes ven ahí, lo cual me da una amplia experiencia en términos de investigación y profesor. Llevo 16 investigaciones realizadas en el área de la salud y la actividad física, la mayoría financiadas por la universidad, y otras con proyectos interinstitucionales. En términos de investigación, soy investigador al asociado categoría 1 en conciencias, que es una de las categorías de las más altas que hay. Soy director de dos grupos de investigación, aprobados ambos por conciencias. Tengo 27 artículos publicados a la fecha, 9 libros y capítulos de libro, y tengo 36 ponencias internacionales. Tengo dos premios nacionales de investigación, de los cuales uno es muy importante porque fue un premio nacional en el contexto de una investigación en medicina física y rehabilitación, es decir, fue un premio en el campo de la medicina, que obtuvimos justamente a partir de un proyecto realizado en el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, y una mención de honor también en Expomotricidad con otra investigación. Soy también evaluador de proyectos de maestría, director de trabajo de maestría, en este momento dirijo 11 proyectos, uno de Colombia, uno de Antioquia y otro de Brasil. También evalúo proyectos de investigación de diferentes universidades del país, más de 45 proyectos en estos últimos tres años, evaluado de todas esas universidades que ustedes observan ahí. Lo otro importante que es para la facultad, es lo que tiene que ver con los procesos de acreditación, pues es algo en lo que la facultad siempre tiene que estar trabajando, es en velar por su acreditación de calidad, velar por los sistemas de evaluación. Yo soy evaluador nacional e internacional, nacional en Costa Rica, por el sistema SINAES, estuve como evaluador de programas allá, y en Colombia por el Consejo Nacional de Acreditación. Estuve a cargo de la acreditación de la licenciatura en deporte, la renovación de registro calificado en deporte, y en otras instituciones también estuve colaborando. Soy evaluador de diferentes revistas internacionales científicas, es decir, evalúo esos artículos de las revistas que ustedes observan en ese momento. También ha sido jurado de concursos públicos en diferentes universidades. Bueno, visto esto, es importante, como les repito, que ustedes miren propuestas y miren la hoja de vida con los debidos soportes, porque es importante que revisen realmente eso. Quiero presentarles un poquito la propuesta que tengo frente al proceso de la Facultad de Educación Física. Primero que todo, es importante posicionar la facultad. O sea, en el contexto de la universidad, desde hace muchos años, la Facultad de Educación Física no ha logrado ocupar el lugar que le pertenece, es decir, lograr posicionarse, lograr que sea reconocido el conocimiento que se produce, sino por el contrario, siempre la facultad ha sido relegada, porque no ha habido forma, no ha habido, digamos, una solución a los diferentes problemas que han habido en la facultad, y no ha habido, digamos, una interlocución académica fuerte, argumentada, como se hace en el Consejo Académico, para que la facultad realmente sea reconocida como una facultad de igual a igual con la Facultad de Ciencia y Tecnología, o con la Facultad de Educación, que son, digamos, las que en la universidad tienen el mayor reconocimiento. Hasta el momento igual seguimos siendo con la Facultad de Bellas Artes, las dos facultades más relegadas de la universidad, y pienso que esa es la primera labor, y es necesario que logremos eso, porque si no logramos que la facultad sea reconocida igual a igual como las otras facultades, todos los intentos que hagamos por el desarrollo de la facultad, pues realmente serán fallidos. Básicamente, la propuesta está configurada, pues en las temáticas normales, consolidación académica, proyección social, organización y administración y gestión, y el eje de educar desde la comunicación. Cuando hablamos de la consolidación académica, es importante desarrollar varias cosas. Primero, consolidar y fortalecer la investigación, la propuesta social y la docencia. Y eso se puede realizar a partir de cinco programas. Docencia, investigación, formación postgradual, acreditación de calidad, y visibilidad nacional e internacional. Cuando hablamos del fortalecimiento de la docencia, ¿qué es lo importante? Nosotros sabemos que hay condiciones complicadas para los docentes, que es necesario, por ejemplo, generar un proyecto de cualificación docente, que se hagan realmente, que se materialicen, no solo que queden palabras, es decir, lo que logramos establecer, cuáles de nuestros docentes requieren y necesitan formación doctoral. Y hacer todo el estudio de diagnóstico previo y las diferentes, digamos, gestiones para lograr que poco a poco nuestros docentes vayan comenzando ese proceso de formación doctoral. El proyecto de condiciones laborales, en el caso de los profesores ocasionales, no podemos decir, y mal haría uno como decano o como futuro decano, decir, voy a mejorar las condiciones laborales de los profesores, porque eso no depende, no hay resorte del decano, sino eso depende de planeación, ni siquiera de la universidad, sino de planeación nacional, cambiar, digamos, el tipo de contratación de los profesores. Pero si uno logra unas estrategias importantes, sí puede mejorar esas condiciones. ¿En qué medida? La universidad tiene un espacio, digamos, que ha generado un espacio muy fácil, en el cual uno sí puede cambiar esas condiciones de los profesores, y es a partir de generar proyectos. Que permitan que los profesores, que son vinculados por semestres, más bien logremos, cuando ellos se vinculen a un proyecto, sea un proyecto de investigación, sea un proyecto de extensión, o sea un proyecto de proyección social, que esos profesores sean vinculados a esos proyectos, y de esa forma tendrían un contrato, digamos, de 10, 11 meses, y no contratos semestrales. Esa posibilidad existe, y de hecho, en algunas facultades sí lo han desarrollado, y nosotros no lo hemos implementado. Entonces, por lo tanto, es importante para poderle garantizar un poco de mejores condiciones laborales a los profesores. El otro elemento es importante, es el espacio digno para el ejercicio de la docencia. Los espacios donde los profesores atienden los estudiantes, es decir, en sus oficinas, que si es que a eso le podemos llamar oficinas, o los que no tienen espacio, como en el caso de los profesores ocasionales tiempo completo, es una forma de trabajo poco digno para los profesores. Dentro del proyecto Balmaría, que hablaremos más adelante, es necesario justamente que uno de los puntos, uno de los ejes centrales en esa construcción de Balmaría, es que haya un espacio realmente digno para que el profesor pueda ejercer su función de sentarse a trabajar, pero también que tenga cómo poder atender a los estudiantes en un espacio que permita hacer ese desarrollo. El otro elemento frente a la docencia son los recursos de apoyos académicos. Nosotros tenemos, siempre tenemos deficiencias en materiales, no solo bibliográficos, sino en materiales didácticos para apoyo a las diferentes actividades. También tenemos deficiencias en materiales de orden tecnológico. Entonces es necesario generar unas estrategias que nos permitan realmente lograr que la universidad, digamos, atienda a las necesidades de la facultad justamente con el problema de los diferentes recursos. Aquí voy a permitirme, ya que hablaron de laboratorios, importante eso, importante la transparencia, importante la confrontación con la realidad, nunca se les olvide eso. Eso se hace en investigación, confronto y con la realidad. Hay un poquito de mala información frente a que el laboratorio es privatizado. No es privatizado. Un laboratorio tiene unos requisitos para su trabajo. Y pueden comprobar, ahorita actualmente, ese laboratorio lo están utilizando 120 estudiantes. 88 estudiantes del primer semestre de la licenciatura en deporte, los dos grupos que se están ahí. Ellos saben que van tres veces a la semana los 88 estudiantes y 44 estudiantes de fisiología del ejercicio que van tres veces a la semana a utilizar el laboratorio. Entonces, claro, eso no es un gimnasio, hay que utilizarlo dentro de unos proyectos de investigación, pero no es cierto que el laboratorio sea privatizado. El otro elemento importante en fortalecimiento a la docencia es el proyecto de productividad docente. Dentro de los criterios que nos está pidiendo el Ministerio de Educación, porque aquí es importante que hablemos más en términos académicos que otra cosa, una de las debilidades que tiene la facultad en términos generales, de acuerdo a los reportes de todas las visitas que ha hecho el Ministerio de Educación para los tres programas, es una debilidad en la cantidad de producción de material docente. Entonces, es necesario poner en marcha, porque tampoco se ha realizado un proyecto que conduzca a cómo hacemos para lograr que los docentes logren mayor cantidad de productividad en términos de publicaciones de libros, revistas, artículos, etcétera, que suba esos estándares de calidad que nos está exigiendo el Ministerio y que de acuerdo a la última resolución, la número 1280, que arranca para el 2018, la productividad docente va a ser un factor todavía mucho más importante en esos procesos de acreditación de calidad. Entonces, si nosotros no le trabajamos a ese elemento de la productividad docente, pues seguramente cuando vengan las visitas del Ministerio vamos a enfrentar algunas problemáticas. La cultura investigativa. Aquí también es importante hacer precisiones. Las precisiones son las siguientes. En Colombia, y casi que en Latinoamérica, el 70% de la producción investigativa la producen las universidades, a diferencia del esquema europeo o el esquema de Estados Unidos, donde es al contrario, el 70% de la investigación se produce en entidades privadas. Aquí, la investigación de Colombia la sostienen fundamentalmente las universidades. Y nosotros, como universidad que somos, como universidad pública que somos, también tenemos esa obligación de desarrollar la investigación en el campo nuestro, en el campo de la educación física, del deporte, de la recreación, de la actividad física. Nosotros tenemos ese compromiso, tenemos esa obligación, porque justamente no hay entes privados que desarrollen esa investigación. Entonces, por lo tanto, la cosa no es tan sencilla como la plantearon anteriormente, que el problema es solo formar a los estudiantes. Claro, los estudiantes se tienen que formar, porque serán los futuros investigadores. Pero las estrategias son las que hay que buscar. Siempre se ha hablado, ¿cuál sería? Tenemos un proyecto de semillero de investigación. Pero esos proyectos de semillero de investigación a veces no funcionan mucho. ¿Cómo alguien aprende a investigar? Cuando hablamos, la propuesta de semillero de investigación es establecer mecanismos a través de los cuales los estudiantes se vinculen a los proyectos de investigación institucionales de la facultad. Porque uno aprende a investigar con el que sabe investigar. No uno aprende a investigar con un libro de investigación o con alguien que nunca ha investigado y le dé unas clases. No, investigar se aprende investigando con los que saben investigar. Sí, entonces la idea es que los estudiantes justamente se formen en ese contexto, en el contexto de los grupos de investigación, que le den justamente esa formación, esa experticia y esa vivencia, porque la investigación se aprende viviéndola y no de otra forma. Y la otra cosa importante, porque en investigación también tenemos un pequeño retraso a nivel nacional, es que necesitamos justamente incrementar el número de proyectos internos, pero también externos e internacionales. Justamente una de las partes por las que estoy aquí en Francia es cómo logramos desarrollar ese proyecto, que va a ser un proyecto internacional, porque necesitamos justamente tener otros expertos de otros países con los cuales desarrollemos investigación y si nuestros estudiantes participan en eso, pues justamente participarán de esa experiencia de trabajar con personas de otros países en proyectos de investigación que permitan aportarle conocimiento al país. En cuanto a la oferta posgradual, ahí también tenemos algunas problemáticas. La facultad está en deuda, tiene una deuda histórica con el país, porque es la más antigua, ustedes lo saben, ya lo han mencionado, pero es la única que no tiene un programa de maestría. Hay programas, facultades más nuevas, que tienen maestría. Ahorita, hace apenas unos pocos días, a la Universidad Libre le acabaron de aprobar la maestría en Educación Física. Y nosotros, los más antiguos, los que formamos a todos los profesores que están en esas universidades, no disponemos de una maestría. Y pensamos que es necesario consolidar el programa de posgrado de la universidad. Inicialmente, ¿qué pensamos? Generar las maestrías. Ya lo mencionaba la profesora Narda. La profesora Luz Amel y yo hicimos la maestría en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la cual ya está programada para ser presentada al Consejo Académico. Esperamos que la aprueben y tendríamos esa primera maestría a la que venimos trabajando fuertemente. Pero también la idea es generar inicialmente, una vez terminemos, salgamos de esto en la maestría, formular una línea de investigación en el doctorado que tiene la universidad. ¿Por qué podemos formular esa línea? Ustedes saben que el doctorado que tiene la universidad es un doctorado interinstitucional. Es en compañía con la Universidad Distrital y con la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle tenemos unos grandes compañeros con los que estuvimos hablando que son de la línea de la Facultad de Educación Física, que son el profesor Jaime Leiva, que en un tiempo estuvo coordoneando el doctorado, y ya llegamos a unos acuerdos para que junto con la Universidad del Valle y nosotros desde la Facultad de Educación Física formamos una línea de investigación de Educación Física, Deporte y Recreación en el doctorado de la universidad. Todo eso lo vamos a hacer paralelo con lograr también no solo la aprobación de la maestría que les estuve hablando, sino también de la maestría en Educación Física, de la maestría en Recreación y de las maestrías que salgan porque justamente son profundización en el conocimiento que es necesario que nosotros saquemos adelante. El otro elemento importante es el aseguramiento de la calidad y eso tiene que ver con los procesos de autoevaluación. Nosotros tenemos que garantizar, primero que todo, y ahí también no comparto algunas apreciaciones, que no cierren ningún programa de la facultad. Ese es un bien público. Uno no puede en ningún momento decir voy a cerrar tal licenciatura. Es un bien público y es más, el único que lo puede cerrar es el Consejo Superior de la Universidad. Nosotros tenemos que trabajar es por crecer, no por disminuir nuestros programas. Entonces, siempre lo que vamos a garantizar es, primero que todo, lograr la renovación de registro calificado de los tres programas y hemos venido trabajando desde el Comité de Autoevaluación en apoyar la renovación de registro calificado de la licenciatura en Recreación, que tuvo ciertas discusiones frente a su continuidad o no. Entonces, el grupo de autovaluación venimos trabajando y vamos a sacar adelante esa renovación de registro calificado de la licenciatura en Recreación, que es la más próxima. También estamos trabajando en la renovación de registro calificado de la licenciatura en Deporte. La educación física todavía no tiene problema porque no se vence, pero igual nos toca, a partir del año entrante, ya trabajar por la renovación de la acreditación de calidad de estos programas, que son dos procesos diferentes. Pero la propuesta no puede llegar ahí. Yo pienso que nosotros no nos podemos conformar simplemente con quedar con una acreditación de calidad nacional. La idea, justamente, y a partir de la experiencia que tenemos de ser evaluadores internacionales, es lograr que cada uno de nuestros programas tengan acreditación internacional. Es un trabajo, va a ser largo, va a tomar varios años, pero pienso que ese es un plus que tendría la universidad y cada uno de sus programas, porque eso nos abre puertas para nuestros estudiantes cuando se gradúen de nuestros programas, que sean recibidos más fácilmente a programas internacionales de maestría o doctorado, porque se estarían graduando de un programa con acreditación internacional. Eso también nos conduce a que creemos una cultura de la evaluación permanente. Es decir, tenemos que los procesos de evaluación de la facultad y de cada uno de sus programas no pueden ser simplemente tareas que respondan a coyunturas del ministerio que tenemos que resolver, sino que sea algo cotidiano, el proyecto de evaluación permanente. Entonces, dentro de ese proyecto de evaluación permanente, como les decía, tenemos asegurar la renovación de todos los registros calificados, asegurar la recreditación de alta calidad y lograr la acreditación internacional. La otra cosa importante es la internacionalización. Es importante a nosotros en el país ya nos conoce todo el mundo. Si somos la facultad más antigua del país, ¿quién no va a conocer a la facultad de educación física y sus programas? Pero tenemos que trascender lo local y tenemos que posicionarnos en un mundo globalizado, como es el de hoy en día, en lo internacional. Por ello, esa internacionalización la vemos desde varias perspectivas. Primero que todo, tenemos que consolidar un proyecto de movilidad de nuestros estudiantes y nuestros profesores a nivel nacional e internacional. Fundamentalmente, yo creo que es más importante hacerlo a nivel internacional. La normatividad está, las convocatorias están, pero es que eso no se puede dejar simplemente al interés de qué estudiantes quieren ir, qué profesores quieren ir. eso tiene que estar dentro de un proyecto que nos garantice que cada semestre vamos a enviar de acuerdo a las disponibilidades presupuestales cuatro o seis profesores que vayan a otros países a formarse, a hacer una, digamos, una movilidad de un mes, de dos meses, de seis meses, garantizar que nuestros estudiantes de todos los programas mínimos vayan dos o tres por programa a una movilidad de un semestre. Ahorita salió la convocatoria para el 2019 y en otras convocatorias, por ejemplo, justamente porque no hay un proyecto que oriente todo este proceso, sino es más al interés del estudiante, muchas veces no hay candidatos de nuestra facultad para esta movilidad. Entonces, tenemos que trabajar bajo un proyecto que logre consolidar y cada semestre incrementar el número de estudiantes y profesores que vayan en el contexto internacional. pero la movilidad no puede pensarse únicamente en una vía. También es necesario que nosotros logremos que la movilidad sea hacia nuestra facultad. Es necesario que gestionemos también justamente con las diferentes universidades con las que tenemos convenio, con las que tenemos digamos profesores, amigos, con las que hacemos proyectos para que profesores estudiantes de esas universidades vengan y nos visiten, estén en nuestras aulas, que haya profesores que nos dicten unas charlas. El semestre pasado, antepasado, logramos traer una profesora de Bulgaria, una gran profesora que trabaja todo lo que tiene que ver con gimnasia y logramos hacer unos cursos bien interesantes, pero eso tiene que ser digamos algo mucho más proyectado, más continuo, más sistemático, cosa que los estudiantes escuchen a otros profesores, vean otras formas de hacer y de cómo se hace y cómo se trabaja la actividad física, la recreación y el deporte en otras partes del mundo. También es importante el fortalecimiento de redes académicas y pertenecemos a no muchas redes académicas, entonces es importante que si logramos evidentemente consolidar esta movilidad, pues fácilmente podemos encontrar muchas más redes académicas donde nuestros profesores se puedan desempeñar, compartir y seguramente proyectar o realizar proyectos de investigación con otras universidades. El eje de proyección social también es importante porque la universidad como tal se debe a la sociedad y justamente su conocimiento tiene que proyectarlo a la sociedad y mirar cómo lo que producimos en términos de conocimiento la sociedad se beneficia de hecho. para ello serían dos tipos de proyección una proyección interna en la facultad es necesario que nosotros dispongamos de un portafolio semestral de actividades que estén organizadas para que sea ofertado a todos los estudiantes desde diferentes perspectivas como vemos talleres, seminarios, clínicas deportivas, conferencias, etcétera, miles de cosas pero que estén programadas con antelación con eso cuando se va a iniciar el semestre se entrega el portafolio en el cual van a presentar las actividades que se van a desarrollar en cada semestre. el otro importante la proyección externa hay una cosa que me ha permitido ver algunos ejemplos muy interesantes en cuanto a la proyección externa es por ejemplo la Universidad de Antioquia el Instituto de Educación Física que queda en Medellín y el Jaime Sazacabi que también queda en Medellín ellos tienen un modelo muy muy interesante de proyección externa en el cual tienen venta de servicios y esa venta de servicios le genera a la facultad una serie de recursos muy interesantes que son digamos reinvertidos al interior de la misma facultad entonces ¿qué es lo que pensamos frente a ese proceso esa venta de servicios? nosotros tenemos todo tenemos el conocimiento tenemos los escenarios tenemos las personas para que logremos tener realmente escuelas de formación deportiva creo que Iván María podría ser una gran escuela de formación deportiva que nos permite varias cosas al mismo tiempo no solo ofertar un servicio a la comunidad también tener recursos pero al mismo tiempo puede ser y de hecho como les digo en los ejemplos que les presenté puede ser una fuente de trabajo para los estudiantes y una fuente adicional de recursos para los profesores porque esto se haría fuera de sus tiempos de contratación entonces esas escuelas de formación deportiva nos van a potencializar desde todas las perspectivas económicas de formación de opciones de trabajo para los estudiantes de mejora de condiciones de trabajo también para los mismos profesores entonces tendríamos escuelas de formación deportiva también podríamos o podemos trabajar en lo que tiene que ver con actividad física y actividad física y salud muchas veces ustedes también se han encontrado con algunos abuelitos que también trabajan en el laboratorio de fisiología y los atienden los estudiantes de fisiología son 80 abuelitos también que durante dos años han existido y los estudiantes de fisiología al ejercicio les han programado actividad física para la salud entonces digamos que hay una serie de proyectos que nos permitirían no solo generar recursos sino proyectarnos hacia la comunidad la formación continua es decir diplomados talleres cursos seminarios clínicas deportivas que pasan y pasan los semestres y nosotros no ofertamos ninguna de estas actividades también lo que tiene que ver actividades recreativas para diferentes grupos poblacionales de todo orden personas en condición de discapacidad y algo que también muy poco hacemos pero que si mencionaba la profesora Sonia que es importante es asesorías y consultorías porque tenemos la experticia para desarrollar esos procesos lo que tiene que ver con el eje organización y administración y gestión aquí es digamos donde también las cosas son un poco diferentes es como lo voy a hacer una cosa uno de los proyectos fundamentales es como logramos la administración de los recursos de la facultad cuando hablamos de los recursos son todos los recursos recursos humanos recursos físicos para ello y algo importante es el proyecto de Valmaria nosotros ya lo habían dicho los profesores anteriores llevamos 11 años donde nos han prometido en la última reunión que vino el rector también nos prometieron pero igual desafortunadamente en la reunión de planta que fue con los profesores no todos los profesores digamos expresaron ese día el descontento frente a las directivas por el retraso y todo el tiempo que nos han prometido de la obra nos presentaron una obra un proyecto que realmente no corresponde a la dignidad de una facultad de educación física un edificio que realmente no tiene esas condiciones entonces un pequeño grupo de profesores no estuvimos de acuerdo con el proyecto que planteaban porque pensamos hay el recurso hay 23 mil millones para ese proyecto y aparte de eso la estampilla el total que se recoge son 250 mil millones de pesos por lo tanto tendremos para una buena obra y no para cualquier cosa y lo que nosotros dijimos es uno necesitamos que se construya Balmaría rápido no otros 11 años más sino que se construya lo más rápido pero que se construya en condiciones dignas y los que sea construido por expertos aquí si nosotros no vamos a decir venga profesor como piensa que debe ser o venga señores estudiantes o venga funcionarios como es no hay arquitectos para eso son los arquitectos súper especializados en hacer proyectos que respondan a esas necesidades y eso es lo que estamos solicitando a la universidad que realmente hayan arquitectos en construcciones educativas que hay de alta tecnología nosotros ese día el profesor Alfonso Martín le presentó una serie de proyectos que han sido construidos en universidades públicas digamos de una alta calidad y que eso es el que nosotros como facultad nos merecemos y a eso es el que le apuntamos entonces estamos también dentro de ese comité nos propusimos inmediatamente para lograr que esa construcción de Valmaría realmente se haga en condiciones las mejores condiciones las que se mete la facultad el otro que hay que trabajar es sobre el proyecto de autosostenimiento de la infraestructura deportiva que se va a atar un poquito con la venta de servicios sabemos que ustedes lo viven a diario pasatiempo no podan los carriles donde digamos de la pista de atletismo ya no los dañamos porque justamente no hay un proyecto ni un programa de mantenimiento que realmente responda a esas necesidades y eso hay que garantizarlo porque el daño eso es un daño del bien público cuando uno permite que las estructuras se dañen de esa forma lo otro importante es bueno cómo se va a hacer hay una cosa importante y es la gobernabilidad para nosotros para mí lo importante es cuando hablamos que sea una gobernabilidad participante la universidad en la facultad desde hace más de 20 años ha tenido unas estructuras que son sus consejos de programa y los diferentes comités que han tenido cierta digamos potestad de decisión han desarrollado ciertos proyectos pero que últimamente ha sido desconocida su gobernabilidad su trabajo entonces nosotros pensamos que es necesario retomar eso que realmente estas estructuras que ya llevan tiempo funcionando y que han logrado tener los programas donde están porque si los programas han sido acreditados de calidad es justamente porque esas estructuras de esos programas esos comités de cada uno de los programas han funcionado correctamente los profesores han desarrollado su trabajo pues son comités que tienen toda la credibilidad del mundo por lo tanto es necesario volver a darles justamente esa credibilidad y ese trabajo que ellos han venido haciendo lo otro importante el comité estudiantil porque es necesario que realmente haya una buena representación estudiantil no, no digamos que es muy complicado lograr que haya una votación grande por los representantes de los estudiantes tener un representante con seis votos pues no tiene como mucho sentido la idea es que los estudiantes participen mirar cómo se organizan para que haya una participación realmente mucho más directa y el otro punto importante son los egresados los egresados siempre han sido un poco olvidados dentro del proceso es necesario vincularlos a todos los procesos porque de hecho en los procesos de acreditación y autovaluación es necesario que los egresados estén vinculados a los diferentes comités y estructuras académicas que tienen los programas ese es un requerimiento que tiene el ministerio ¿y por qué razón? una razón muy simple porque los egresados son los que se están desempeñando en el campo laboral son los que están en el día a día confrontando su formación la que recibieron en los programas con lo que le está exigiendo el medio y esa retroalimentación que ellos nos traigan a los programas son las que nos van a permitir realmente crecer entonces necesitamos centrarnos en buscar los mecanismos por eso el proyecto de egresados que logremos que estos egresados realmente estén vinculados de una forma activa y participativa en los diferentes comités académicos que tiene la facultad y lo otro es lograr realmente un clima de bienestar y calidad de vida es decir el clima laboral internacional en la facultad yo creo que para nadie es una mentira no es nada fácil es importante trabajar para que haya un clima laboral dentro del respeto la transparencia y la ética de cada uno de nosotros que participamos en esta comunidad académica finalmente también es importante en términos de educar desde la comunicación hay una una cosa importante y es lo que tiene que ver con los procesos de escritura lectura y oralidad de los estudiantes y de los profesores pero fundamentalmente los estudiantes entonces es necesario que trabajemos todos juntos profesores estudiantes para lograr una forma de mejorar esa experticia en el campo de la comunicación porque de hecho también eso redunda en lo relacionado con la prueba saber pro que es otro de los puntos con que nos evalúa el ministerio de educación y algo fundamental pero que creo que no es mal de la facultad sino de la sociedad cómo logramos que realmente la comunicación sea seria sea asertiva porque eso pasa como en las campañas que hubo para presidente etcétera una mentira se repite tantas veces que se vuelve verdad y la terminamos creyendo entonces cómo logramos que ya que no estamos en un campo político sino en un campo académico realmente la comunicación sea ética sea transparente y fundamentalmente sea verdadera es necesario que trabajemos por eso todos los actores de la facultad de educación física y finalmente me tomo esas palabras de Paul Freire que creo que cerraría el proceso y finalmente lo que pretendo decir y ya lo he dicho en varios de los espacios donde he estado viendo mi propuesta viendo mi hoja de vida yo estoy en conversaciones con la profesora Soñelo con la cual coincidimos en el programa y no solo en el programa sino en cómo hacerlo y tener toda la experticia y por esa razón digamos que a las personas que estén convencidas que yo tengo la capacidad y que tengo la experticia y el programa adecuado que voten no por mí sino por la profesora Sonia López con la quien vamos a unir nuestra propuesta porque está digamos totalmente en concordancia no solo desde los ejes sino desde cómo se va a implantar muchas gracias por escuchar unir nuestra propuesta y el programa adecuado bien llegaron a la mesa una serie de preguntas las estuve las primeras que llegaron las estuve revisando y entonces con Sandra particularmente tuvimos la oportunidad de ubicarlas en dos grupos fundamentalmente hay unas muy generales que a mi entender fueron puntos tratados en cada una de las presentaciones de las personas que hicieron su intervención entonces pues las tengo separadas porque creo que sería reiterar y redondar sobre algo que ya se trató otro grupo de preguntas pues ya son sí más concretas específicamente a a los a las personas candidatas entonces pues aquí Sandra Roberto la idea es que entonces estudiemos para las generales las generales para para los tres candidatos y luego entonces las que son específicas para cada uno de ellos buenas tardes compañeros bueno las preguntas que voy a leer son para los tres candidatos la primera pregunta es qué tan factible sería implementar la jornada mañana y tarde en el programa de licenciatura en deportes las voy a leer todas y luego cada candidato o cada uno en una si señor entonces comienza la profesora Sonia que era la que tenía si entiendo bien si entiendo bien es más la organización de la programación o de los horarios para los estudiantes de la licenciatura en recreación si entiendo es que puedan tener un horario mayoritariamente por la mañana o mayoritariamente por la tarde no sé si quien formuló la pregunta es a eso a quien se refiere o si la pregunta es por qué los grupos de recreación no cuentan con dos grupos uno por la mañana la primera ah perdónenme deporte vale sí es parecido a lo que sucede en el programa de educación física que puedan disponer de la tarde o de la mañana para desarrollar estudios o trabajos yo creo que es una cuestión de programación de espacios físicos de programación de maestros que direccionan los espacios y es una cosa que se puede lograr en conversación con los otros tres programas por aquello de que solo disponemos de unos espacios físicos para la totalidad de la facultad yo diría que no es descabellada la propuesta se tiene que estudiar y se tiene que programar con base en esos aspectos que yo estoy diciendo bueno con respecto a la pregunta pues yo creo que es totalmente posible ya tenemos el ejemplo del programa de educación física es cuestión de organizarnos de envirar y pues la idea es facilitarle a los estudiantes obviamente me imagino que esta idea sale de quienes quieren y necesitan trabajar o hacer otro tipo de actividades pues yo lo veo factible es igualmente ver cómo nos organizamos pero esa forma ya funciona aquí en la facultad ¿me repite la pregunta que yo no la escuché? ¿qué tan factible sería implementar la jornada mañana y tarde para los estudiantes de la licenciatura en deporte? bueno digamos que eso depende de la organización que haya entre los tres programas nosotros no vamos a decir aquí que es fácil abrir dos programas únicamente por tratar de que todo el mundo salga feliz sabemos que solo tenemos hasta el momento estos espacios entonces es posible en la medida que los tres coordinadores de programa se sienten para la programación de los salones de los cursos que hay y de las posibilidades porque el resto no podría decir si se puede pero solo tenemos acuérdemos nueve espacios acá ¿sí? entonces todo depende de esa organización que haya se tendrían como les digo y repito sentarse en los tres digamos eso es resorte no es decano eso es resorte de los tres coordinadores de programa que se sienten a desarrollar esa programación considerando las posibilidades de que haya un grupo en la mañana en deporte y otro grupo en la tarde pero como digo no solo los salones sino tienen que también considerar los profesores porque también los profesores cuentan en ese proceso un profesor un catedrático no lo podemos tener dos horas en la mañana y que vuelva dos horas en la tarde entonces también todas las consideraciones de orden de profesores y consideraciones logísticas serían lo que habría que entrar a mirar si Jairo ya decidió su voto para votar por el sarman porque tenía un procedimiento el ya decidió su voto y no votar Estoy escuchándolos entonces con la intervención del profesor Hernando. La persona candidata, siguiendo el conducto, debe informar, bien sea por escrito o oralmente, la decisión que toma en este sentido. Entonces, como bien lo expresó el profesor Chávez, el profesor Fernández ya se manifestó, ya nos dio a conocer que se adhiere a la candidatura de la profesora Sonia. Entonces, lo siguiente, lo siguiente, yo pienso que es importante lo siguiente, pues creo que fue sorpresivo para toda la adhesión del profesor Fernández a la profesora Sonia. Pero hay una cuestión, tenemos que ceñirnos a la norma. Entonces, yo le pediría al decano ad hoc, como representante electo de los profesores, que consultara planeación. ¿Por qué razón? En este momento a Secretaría General, porque en este momento él oficialmente no ha pasado ninguna renuncia. ¿Cierto? No ha pasado el hecho de decir, dijo en una reunión, en un panel, que se adhería a la profesora Sonia. Entonces, esperamos que se comunique. Yo pienso que mientras tanto entonces avancemos con las preguntas de los dos profesores que quedan, para darle en caso tal la palabra al profesor Jair. Me parece que es la mejor forma de dirimir la cuestión. Entonces, vamos a consultar con Secretaría y avanzamos en las preguntas. Entonces, sigamos en las preguntas generales, en este momento para las dos candidatas, mientras se hace la consulta oficial de la figura que acababa de pasar. Gracias. 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 otro a otro no está contemplado. Estamos en un proceso de socialización de los aspirantes a la decanatura. Es decir, ellos tienen la oportunidad, ya como lo hicieron, de presentar sus propuestas y de responder unas preguntas. El dilema que se tiene es que hay un candidato que se adhiere a otro y uno de los profesores, con todo el derecho que tiene, dice, no, pero si se adhiere, pues ya dejó de ser candidato y se convirtió en elector, en constituyente primario. Lo que estamos haciendo es una aclaración de Secretaría General para que mire el procedimiento para no incurrir en errores. Pero si podemos avanzar en las preguntas, entonces avancemos en las preguntas directas a los candidatos. Yo tengo las preguntas directas, es más, me atrevo a leerla. Y avanzamos mientras se hace la consulta. Para la profesora Sonia, teniendo en cuenta su propuesta hacia los docentes, queremos saber cuántos procesos por acoso laboral tienen en este momento en gestión y por qué. Profesora Narda y profesora Sonia, ¿cuáles son sus estudios? Es la primera pregunta que hace. Menos mal que para la primera pregunta venía preparada. Tengo un proceso disciplinario, seguramente los estudiantes no saben, pero los maestros sí sabemos a qué se refiere eso. Solo los docentes de planta podemos ser acreedores de esos procesos. Tengo un proceso y cuando digo proceso es que todavía no ha finalizado como consecuencia, pues no han dado el resultado de que soy culpable, como dirían, en el derecho. Cuatro profesores que pertenecen al grupo, a la facultad o al grupo de profesores de la licenciatura en educación física. ¿Por qué? Por disminución laboral de horas en sus cargas académicas, de los cuales uno surge solo en el momento cuando yo soy coordinadora de la licenciatura. Antes yo no era coordinadora, yo no tomaba las decisiones de quién te vinculaba o quién no se vinculaba a la licenciatura. Tengo esos procesos. La segunda pregunta, ¿cuáles son sus estudios? Bueno, yo le estaba diciendo a Roberto, no leyeron nuestras hojas de vida. Él me decía, si es que están publicadas no habría necesidad, pero bueno, yo les cuento. Estudio de licenciatura en educación física de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialización en docencia universitaria del bosque, magíster de Cinde UPN y una especialización en investigación sobre el fenómeno de las drogas que hice gracias a una beca de la OEA y de la CICAR. Bueno, yo también aprovecho para dar un poquito de claridad y adelantarles un poquito el trabajo sobre el cuestionamiento de mi título. Yo inicialmente soy licenciada en educación física de acá de la Universidad Pedagógica Nacional. Plan 84, cuando estudiábamos educación física, recreación y deporte. Por lo tanto, conozco también el tema de los tres programas. Tengo una especialización en lúdica y recreación. Tengo una especialización en preparación física con énfasis en fútbol del Jaime Izaza Cadavid. Obtuve una beca para el tema de la maestría en el convenio que tiene la Universidad Pedagógica Nacional con Cinde. Esta maestría no la terminé porque al mismo tiempo pasé cursándola. Tuve la posibilidad de presentar mis documentos para entrar a un doctorado y entré a hacer mi doctorado y abandoné la maestría. El doctorado lo terminé en la Universidad de Burgos, España. Mi tesis fue cum laude. Este doctorado, a pesar de que lo cursé en España, hice otros trámites y el título es Doctor Internacional. ¿Qué quiere decir? Que mi título es válido en el territorio, todo el territorio de la comunidad europea. Sin embargo, acá en Colombia se requiere que se haga una convalidación. Entonces, ahorita que yo estaba mirando o estaba escuchando lo que a ustedes les estaban diciendo que hay que revisar, yo quiero compartirles que aquí en mi teléfono, pues por cuestión de la tecnología, tengo la resolución de convalidación de mi título de doctorado, lo que hace que sea válido aquí en Colombia. Ahora, hay otra cosa que sí no he hecho. A mí me dieron una comisión de estudio y la universidad me apoyó para ir a hacer mis estudios. Cuando uno regresa sin el título, corre el riesgo de ser sancionado, incluso de perder su trabajo. Yo llegué con el título, lo presenté, lo convalidé y está aprobado por la universidad. Lo que sí no he hecho, y acabo de caer en cuenta aquí una vez, es como bohito. No lo he pasado al CIARP. ¿Qué pasa con que uno lo pase al CIARP? No es que la universidad se lo reconozca, sí o no, porque ya me lo reconoció o tendría un proceso de investigación y no estaría aquí. Lo que pasa es que el CIARP a nosotros nos da puntos por estudios, entre otras cosas. Lo que quiere decir es que yo no he pasado el título al CIARP para decirle, oiga, mire, ya, aumentenme los puntos, porque me pueden dar, no sé, como 80 puntos. No sé, no sé. Y esos puntos hay que ser reflejados en plata, en recursos económicos. Entonces, yo si no soy de las personas que cada artículo y cada título corro a llevarlo al CIARP. Pero lo voy a hacer porque de golpe me estoy perdiendo de una buena platica. Otra pregunta para la profesora Sonia, espero que el cable está que se va. Dice, ¿por qué en el comité de evaluación no hay representación estudiantil? ¿Quién lo dirige? ¿Es el comité de evaluación de la licenciatura en educación física? Supongo yo que me están preguntando por ese. ¿Ese comité es? ¿Por qué en el comité de evaluación no hay representación estudiantil? Supongo yo, si es de la licenciatura en educación física, varias veces hemos hecho el intento, en cabeza del profesor Peter y que está, puede dar fe que no estoy mintiendo, de organizar a los estudiantes que busquen un representante por semestre y que se unan y hagan. Solo como en dos oportunidades han habido representantes, es diferente al representante que ustedes tienen como estudiante al consejo de facultad. La universidad no tiene reglamentado ni normatizado cómo se hace esa lección, pero como nosotros en el grupo de autoevaluación de la licenciatura, creemos que es importante escuchar a los estudiantes, por eso siempre hacemos ese ejercicio. Profesores, coordinadores, busquen que sus estudiantes se organizen, escojan uno, escojan dos, se reúnen y venga uno a la reunión del comité de autoevaluación. Entonces la responsabilidad es de ustedes para participar en ese grupo. Ok, y siguen tres preguntas para la profesora Narda y otra para el profesor Jairo. Profesora Narda, ¿qué gestiones se han realizado en la infraestructura de Balmaría desde que usted está en la decanatura? Y otra que presenta en la misma persona, ¿por qué se disminuyeron obras académicas a los docentes, en especial a los de edad, los de educación física para este excelente? Bueno, la primera. ¿Qué gestiones se han realizado en la infraestructura de Balmaría desde que yo estoy acá? Bueno, el trabajo que se ha hecho desde la gestión de la infraestructura, inicialmente pues nace de la idea de que se va a construir Balmaría, ¿no? Pero pues eso se va a demorar un poco, no sabemos qué tanto. Entonces la idea es que mantengamos lo que tenemos. Y pues mientras estemos acá hay que tener la casa bonita y lo más cómoda posible. Entonces de esa manera inicialmente quiero hacer también una precisión en que la parte de las actividades que se han hecho en infraestructura no han contado con el apoyo económico de la universidad. Ha sido gestión de esta decanatura buscar personas externas o incluso algunas personas de acá, profesores, que nos han querido acompañar en ese tema. Entonces, por ejemplo, voy a traer un... Se arregló el parqueadero. ¿Qué se hizo en el parqueadero? Se organizó un poco en la forma de, valga la redundancia, de parquear los carros. Se colocaron unos topellantas. Esos topellantas se colocaron sin... O sea, eso no los colocó la universidad, eso perteneció a la gestión de conseguir el recurso para que una empresa nos regalara esos topellantas. Y con los que sobraron se arregló, se atrató, de arreglar un poquito el parqueadero de las motos. No se ha podido intervenir por, bueno, por muchas cosas. Con recurso de la universidad, sí se logró colocar nuevamente el material, la piedra, que en este momento se me va el nombre, ¿cómo se llama? La gravilla se logró colocar. Sin embargo, también les cuento que tuve un inconveniente con la misma universidad porque habíamos acordado que se iba a hacer una especie de alcantarilla, dos tipos de sifón en la mitad del parqueadero para que cuando lloviera no se inundara. Sin embargo, llegaron con la gravilla, la pusieron y listo, ya está. Bueno, eso fue una pelea, pero bueno, eso fue lo que se ha hecho. Se quería hacer algo mejor, pero no se pudo. También, siguiendo a nosotros para adentro, se arregló la cancha de Bolíarena. Yo entiendo y quiero que tengan claro que eso yo no lo hice, lo hicieron por iniciativa los estudiantes de deportes con quienes estuvimos hablando y pues la cancha se deterioró. ¿Y qué hice yo? Buscar cómo arreglarla. Y se hizo también congestionando el recurso con la universidad. ¿Sí? Y se le colocaron sus filtros, se llenó de arena nuevamente, se le colocaron unos bordillos que al inicio se veían, se proyectaban un poco peligrosos, pero pues se logró subir por fuera la altura en tierra y en prado y hasta el momento, por fortuna, no ha habido ningún accidente ocasionado por un mal desarrollo de la, una mala proyección de la cancha. Y es donde muchos de ustedes pues la pasan allá, que es para ustedes, eso es de ustedes. También se hizo detrás de la cancha de, perdón, de la carpa, también se hizo una explanación, se trajeron máquinas, un bulldozer para raspar, para aplanar, vino una aplanadora, se encontraron con unas piedras, tuvieron que traer otra máquina. El caso es que se aplanó esa parte, ¿para qué? Para que creciera el pasto, en este momento ya está para una segunda podada, para poder hacer más espacios para ustedes. Con la proyección de poder hacer también unos cerramientos para delimitar espacios, porque aquí carecemos de espacio. También se colocó la, la malla, esa malla por qué se colocó. Muchos se preguntarán, dicen, no, esto cogió cara de cárcel, es que no sé qué, pero es que, en lo que yo les digo, tenemos que pensar en todo. Cuando, cuando estamos con las secretarias reunidas o las personas de oficina, los balones, ¡pah! Los discos de multimenta, entonces, incluso algunos profesores, no, es que no dejan hacer clase profesora, palabras textuales, ¿por qué no? ¡Ay, mire, saquen sus estudiantes de ahí! Y yo decía, pues, sí, pero ¿cuándo los voy a sacar? ¿Sabían después si te salen? Pero, ¿para dónde? Además, el espacio es de ellos. Busquemos una forma de proteger. Y se colocó esa malla, por esa razón, para proteger las tejas, y creo que han bajado el número de filtraciones, el número de pre-infartos y otras situaciones. Por otra parte, por este otro lado, también se colocó la malla, porque Secretaría de Salud solicita que tenemos que tener el tema del aseo en baldocinado. Y cada vez que los muchachos juegan a este lado, balonazo, y fueron rompiendo y arrancando las baldosas. Se cayeron. Ahora ya está la malla, pero no hemos podido pegar las baldosas. Pero, pues, ya no tumbaron las dos que quedaron. Pero, en realidad, ha sido para protección. También dentro, pensando también en ese tema, se generaron los dos espacios que hay entre las oficinas. Los espacios existían. Y eso también se hizo sin recursos de la universidad. Algunas personas regalaron las tejas, otros regalaron unas sillas, otros regaló una mesa, otros regaló otra mesa, otros finalmente regalaron unas tablas, los otros regalaron la parte metálica, y las fuimos armando. ¿Sí? ¿Con qué idea? Con la idea de darle un bienestar a los funcionarios y también, obviamente, a los docentes. ¿Por qué razón? Porque yo lo vi y hablé con los docentes. Docentes almorzando entre el carro. Docentes almorzando en las oficinas. Nosotros, las funcionarias, almorzando en la oficina, pues la oficina también queda volviendo a comida. ¿Cierto? Y además, todo el tiempo, ahí uno tiene su hora de almuerzo, pues para salir, o sea, para cambiar un poquito de ambiente mientras almuerza. ¿Cierto? Pero no teníamos un espacio donde sentarnos. Y sé que de pronto, de una u otra manera, les extrañó a los estudiantes. Pero es que ustedes tienen su espacio de restaurante. Que quizá no es el que quisiéramos en este momento. Pero también se están proyectando otros espacios para ustedes. ¿Por qué de pronto se ha dicho que no lo puedan usar los estudiantes? No es que no lo puedan usar. Porque si quisiéramos que no lo usara, pues así como se puso una reja atrás, se pone adelante y ya. Pero yo creo que el respeto también nace de mirar, que son otros espacios. Y hasta el momento no han sacado las sillas, no han rayado, no han dañado. O sea, que el ejercicio sí ha servido. Por eso se han hecho esos espacios y por eso se ha hecho esa gestión. También, digamos, dentro del proyecto de Guaira, antes se hizo una gestión que tal vez no se dice en mi decanatura, fue ya terminando, fue la consecución del container para Guaira. Por el proyecto Guaira, porque yo siempre he estado vinculada a ese proyecto. Se recuperaron algunos de los elementos también que vinieron de Valle de Tensa, porque como ustedes saben, se cerró el programa ya. Se trajo para acá el mueble, se luchó porque no lo dejaran, el mueble para colocar los libros y se le dio otro ambiente un poco más ordenado a la biblioteca. Se consiguieron unas cuantas, tres, cuatro sillas y mesas para que los estudiantes pudieran tener los computadores ahí. No sé, no me acuerdo que más cosas se hayan hecho con el tema de la infraestructura. El otro dice, ¿por qué se disminuyeron horas académicas a los docentes? En especial a los de educación física para este semestre. Pues la verdad, no, no se le han disminuido horas a los docentes. O sea, ¿qué profesor salió? ¿Qué profesor salió este semestre? Que yo sepa, o sea, que se le hayan disminuido horas. ¿Cuándo se disminuyeron horas? Ahí, bueno, sí salió, sí, ahora que me acuerdo, salió un profesor, el profesor Ramírez Alfate, e ingresó, porque ingresó un profesor de planta, la profesora Lina Egea, pero digamos, y que se le hayan disminuido horas a los docentes, yo creo que no. Profesor Martín, usted hace esa cara, dígame, si, si, si no sé, si de pronto estoy diciendo una mentira. Listo. ¿Qué pasó con el profesor Cristian? El profesor Cristian entró por parágrafo único, y parágrafo único se puede contratar una sola vez, pero él presentó su concurso, él presentó su concurso, y quedó apto, ¿sí? Pero, claro, había que darle prioridad a los profesores que ya tenían horas, y había un profesor, que es el profesor que nos acompaña hoy, Jair Duque, se había ido de la universidad por un, perdón que lo diga profesor, por unos problemas de salud, y se llamó, y por eso no se contrató al profesor Cristian. Al profesor Bolívar, eso no fue una decisión mía, resulta y pasa que el profesor tiene, es funcionario de bienestar universitario, y nos llegó un comunicado que creo que a los coordinadores, a la profesora Sonia también le dio llegar, que no era posible tener aún a funcionarios, a funcionarios ya contratados en la universidad, dando unas horas, y más porque no se les pagaba, o sea, ellos venían y daban sus horas, pero no se les pagaba, y eso generaba también otra situación contractual y normativa con la universidad. Esas son como las cosas, y me parece interesante que se digan, con eso quedan claridad, y no quedan como en el aire de que salieron, y de resto, pues de pronto se hicieron unos, se acomodaron unas horas, se les dieron por el contrario horas a profesores que se les habían disminuido sus cargas, y ya. Bueno, pero, bueno, pero, bueno, esa es la respuesta, perdón, profe, que yo le diga, si algo, si se han hecho algunos cambios, y algunos ajustes, pues habría, habría que entrar a mirarlos, porque, pues, yo he estado pendiente de, de la, de las cargas, no llevo mucho tiempo tampoco, no conozco en minucia, ni tengo el programa exacto, pues habría que revisarlo, eso, pues hay que revisarlo, y mirarlo, pero, de mí, es la respuesta que yo les puedo dar en este momento. Yo pienso en la siguiente, queda la última pregunta para la profesora Narda, y después abrimos las intervenciones, para que, seguir el orden, mantener el orden, digamos, del programa que se ha establecido. Dice, profesora Narda, se ha estado, se habló de privatización del laboratorio, cuando no ha sido solicitado por otros programas, pero siendo el coliseo indispensable, para el desarrollo de las dinámicas académicas y didácticas de la facultad, ¿por qué fue cedido, en lugar de justificar su indispensibilidad, mal escrito, para la facultad? Esa palabra tengo que leerla. ¿Se habla de privatización del laboratorio? Bueno, que no se ha solicitado por otros programas el tema del laboratorio. Yo creo que no es una cuestión de solicitar, es una cuestión que tiene que estar abierta, para que sea utilizada por los diferentes profesores, no solo de deporte, sino también de educación física, ¿sí? Eso no es una cuestión de que, o sea, yo no tengo por qué ir a pedir que me den lo que a mí ya me corresponde. Por la otra parte, dice que, que por qué, por qué fue cedido el coliseo, o sea, el coliseo es indispensable para el desarrollo de las dinámicas académicas. El coliseo es indispensable, exactamente, tiene toda la razón, la persona que formuló la pregunta, y yo no he cedido el coliseo, sé que mi antecesora, quizá, logró hacer un acuerdo con, con la administración anterior, y se llegó al acuerdo, valga la redundancia, que el coliseo lo iba a utilizar, la facultad de educación física, del lunes a jueves. Y así lo recibí yo, y así ha sido. Y sí he hecho, y sí he hecho respetar el tema del coliseo, porque se ha querido ampliar la franja, para que hayan menos días de uso pacífico, para nosotros, y se justificó, ¿por qué no? Porque es un espacio, es un salón, es un aula para nosotros, un aula especializada. Esa es, pues esa es la respuesta, y es indispensable, y ahí continúa. A ser las particulares, al profesor Jairo, miremos la respuesta, de secretaria. Bueno, antes, una contextualización. en la 72, hubo una dificultad, con el agua, ¿sí? Entonces, se, se emitió la orden, de evacuar. Entonces, no hay personal, administrativo, ni docente, ni estudiantil, allá. Entonces, fue necesario, hacer varios intentos, para comunicarnos, con secretaría. Esto que les estoy diciendo, pues es para contextualizar, que no se lograba, conseguir, al secretario general, de, bueno, últimamente, y gracias a que, profesor, que dirige, la oficina, de, bienestar, de deporte, en bienestar universitario, a subdivisión de deporte, pues le pedí el favor, que si, a través de él, yo me podía comunicar, con el secretario general. Entonces, fue como se hizo, le hice la consulta, y entonces, para todos, los que estamos aquí, la respuesta es la siguiente. Toda vez, que, a estas, instancias, las tres personas, que hicieron hoy, la presentación, ya están, en el listado, y está en proceso, pues para, lo que viene, la próxima semana, si, pues ya no es, posible, como eso de retirarse, porque, de todos modos, el proceso, continúa. Entonces, en esa dinámica, pues, seguimos con, el trabajo, que teníamos aquí establecido, por lo tanto, él debe seguir, dando respuesta, a las inquietudes, que se le formulen. ¿Listo? Entonces, nos acaban de llegar, tres preguntas, una, creo que es general, y dos, para la profesora Sonia, dice lo siguiente, para la profesora Sonia, no, pero, no la copio, que te la dejo acá, puede hacer un balance financiero, de esos mencionados, 11 años de trabajo, ¿cuál ha sido su vinculación? Y te formulo de una vez la otra, para que la tengas ahí. No puedo hacer un balance financiero, porque si me está preguntando, por mis finanzas, pues tendría que traer, los soportes, de mi declaración, de renta, de los años atrás, y de 11 años, tampoco. Entonces, si es financiero, pues no, no quiero salir secuestrada. Pero, espera que son las, son las preguntas, están preguntando, ese reclamo, no nos lo haga nosotros, hágaselo al público, y damos, pero cálmese profesor, yo pienso que, es mejor mantener la calma, y son preguntas, la otra, según pregunta. Listo, la, la candidata, ya dio, yo lo sé, la candidata, ya dio la respuesta, es la respuesta que, listo, cierto. Ahora, profesora Sonia, en el eje de extensión, de qué manera, abordará, el ingreso, y el consumo, y el consumo de drogas, dentro de la universidad, cómo abordar, la relación con estudiantes, y con el consumo, de sustancias, psicoactivas. Bueno, yo creo que, ustedes escucharon ahorita, cuando yo dije, que había tenido la oportunidad, de hacer una, especialización, en investigación, sobre el fenómeno, de las drogas, y en los diferentes, consejos de programa, y de facultad, siempre he tenido, la capacidad, de expresar directamente, que no comparto, las formas, no sé si la palabra, es castigar, sacar, retribar, sancionar, reprimir, de las personas, que consumen, quienes han sido, estudiantes míos, y quienes se han acercado, a la licenciatura, y consumen, saben, y tienen, la palabra, decir, que yo nunca, he querido señalar a nadie, porque lo que aprendí, me sirve, para la vida práctica, entonces, si hay que hacer un trabajo, yo, si quedo de decana, invito al grupo, que me hace esta pregunta, a que, nos sentemos, y propongamos, esas alternativas, de manejo, que ustedes quieren, trabajar, para que las tengamos, en cuenta, dentro de la programación, y proyección, que yo propongo, para la facultad. Acaba de llegar, otra pregunta, para la profesora Narda, dice, existe un laboratorio, en la universidad, por qué docentes, de la universidad, UCA, lo han utilizado, sin dar, conocimiento, y aporte académico, o participativo, a los estudiantes, de la licenciatura, en educación física, deporte, y o recreación, es importante, compartir, espacios académicos, con otras universidades, pero también, es importante, que la comunidad, universitaria, tenga conocimiento, y la posibilidad, de participar, desde lo académico. Gracias. La pregunta, dice, ¿por qué docentes, de la universidad, UCA, lo han utilizado, sin dar, conocimiento, y o aporte académico? Pues, primero que todo, quiero aclararles, que sí ha habido un, yo estuve revisando, y para el año 2016, se terminó, un convenio, que tenía, la universidad, pedagógica, con la universidad, Santo Tomás, y la UCA, y por eso, parte, de lo que, el aporte, que daba la universidad, estaba en el laboratorio, pero ese convenio, se acabó, en el 2016, finiquitó, de ahí para acá, espero, que no, que no se haya, seguido usando, porque acá, como lo dice, quizás, no ha habido, ninguna información, incluso, se solicitaron, algunas horas, para profesores, para este semestre, para el semestre pasado, continuar, haciéndose, esa investigación, y las horas, no se, no fueron asignadas, porque el convenio, no está vigente, repito, se venció, en el 2016, y de ahí para acá, no hay ningún convenio vigente, con esa, con esta universidad, en esos temas, ¿no? ¿Ya? Y llega una pregunta, para la profesora Sonia, y para la profesora, Narda, se hace hincapié, en el incremento, de los incentivos, a los deportistas, está bien, pero realmente preocupante, es que no se hacen, menciones considerables, para los estudiantes, investigadores, no existen, alternativas, para eventos, que requieran, apoyo inmediato, ¿qué importancia, tiene realmente, la investigación, en la facultad, de educación física? Así como estaba, expresando, el profesor, Alfonso, los decanos, no tenemos, la potestad, de manejar recursos, y hay incentivos, para los estudiantes, investigadores, no depende, directamente, de la facultad, depende, del CIU, depende, de la inscripción, a participar, como monitores, de investigación, en los proyectos, de investigación, tienen un recurso, que es una, digamos, que podría parecer, poco, pero lo tienen, desafortunadamente, eso hace plan, parte del plan, que tiene la universidad, para designar recursos, a investigación, y a los otros proyectos, cuál, la tarea, nosotros, pues, económicamente, no tenemos, ninguna incidencia, en el tema. Bueno, digamos, mira que, mira que, de pronto, también es una situación, de información, ¿no? De pronto, nosotros no visitamos, la página, de la universidad, pero, si hay incentivos, para los estudiantes, de, de investigación, por ejemplo, y no ha sido, también lo digo, no ha sido una política, pues, salida de acá, de la facultad, pero la universidad, si la ha hecho, por ejemplo, para la vigencia, del año pasado, a este año, se exigió, que a los, a los proyectos, de investigación, tuvieran, como mínimo, no, tuvieran como mínimo, no, tuvieran tres estudiantes, con recursos, para, para pagarles, o sea, y así se cumplió, de hecho, hubo proyectos, muy buenos, que no, inscribieron, a los estudiantes, a los tres estudiantes, y por esa razón, fueron descartados, entonces, de esa forma, si se ha tenido, por la otra parte, lo que dice, los compañeros, la profesora Sonia, nosotros, no manejamos, recursos, que nosotros, podemos decir, sí, démosle tanta plata, a este, démosle tanta plata, a otro, tenemos que, quizá, mirar, cómo se pueden apoyar, desde la normatividad, y qué tanto, la universidad, puede designar, de recurso, para que quizá, hayan otras formas, de, de participación, en el tema, de, de la investigación, también, los estudiantes, tienen derecho, a participar, así como los profesores, participamos, de eventos nacionales, e internacionales, los estudiantes, también, sí, y no son sólo, los intercambios, un estudiante, puede escribir, su ponencia, y puede, pedir, la solicitud, e ir, a otro país, tengo conocimiento, en este momento, me llegan, dos estudiantes, precisamente, de la facultad, del programa, de educación física, que participaron, la universidad, les dio apoyo, a una niña, le dio, tiquetes aéreos, y a otra, también, tiquetes aéreos, entonces, quizá, también, es una cuestión, de comunicar, y, si hay que hacer, algo más, para poder apoyar, este tema, pues, es bueno, tenerlo en cuenta, y que ustedes, pues, en el momento, pues, también vayan, y digan, bueno, qué pasó, con nuestros incentivos, cómo lo vamos a proyectar. Hay una pregunta general, y la última pregunta, para Sonia. Vamos a, a hacer las preguntas, para la profesora, y continuamos, con las preguntas, para, son dos preguntas, para la profesora, Sonia, dice, si queda como decana, qué va a hacer, frente al maltrato laboral, y el acoso laboral, que ha vivido, el programa, de educación física, miren, una cosa, que hay que tener en cuenta, y es que, son los coordinadores, quienes conocen, de las necesidades, de sus programas, el estatuto, universitario, que nos rige, en la actualidad, dice, que los profesores, ocasionales, o catedráticos, serán vinculados, dadas las necesidades, de los programas, en el supuesto, que hayan concursos, públicos, para profesores, de planta, si ingresan, profesores de planta, dependiendo, al programa, donde se vinculen, seguramente, algunos profesores, se van a ver afectados, si no ingresan, si no hay concurso, y si todo sigue igual, y el coordinador, que quede, asuma, quién va a ser su equipo de trabajo, mi responsabilidad, será respetar, la decisión del coordinador. Hay una segunda pregunta, que dice, ¿cómo pensar, otra vez, en educación física, el tema de la simultaneidad? Es una tarea, que corresponde, al comité de currículo, mirar, si es posible, volver a una, función, que se tenía, de que los estudiantes, pudieran ver, una materia, sin haber aprobado, la otra. Es un problema, académico, académico, administrativo, que cuando se pensó, en esa, aprobar esa simultaneidad, se hizo, para surtir, una serie de procesos, pero que después, nos llevó, a otros problemas. Es una pregunta, que queda para el comité, de currículo, de la licenciatura. Ahora sí, con las preguntas, del profesor Jairo, profesor Miguel Ángel, creo que usted las realiza. Profesor Jairo Fernández, ¿me escucha? Sí. Ok. Dos preguntas, en este, en esta instancia. Primera pregunta, ¿por qué usted, ignora a propósito, en su discurso, la realidad económica, y social, de este país? Entre paréntesis, el recorte presupuestal, para, las IES, cierra paréntesis, que afecta, a las universidades públicas, como la Universidad Pedagógica Nacional, y por tanto, incide, en los costos, para educar, en las mejores condiciones, a nuestros estudiantes, y dignificar, el trabajo, de los docentes. Paréntesis, el 80% de los maestros, son catedráticos. Pregunta, ¿por qué, usted, ignora a propósito, estas inquietudes? No, 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 para mí, la pregunta, no, no es clara, porque, uno, es una propuesta, académico, administrativa, que no tiene nada que ver con, recursos de la universidad, porque los recursos de la universidad, como ya lo han dicho, los, los decanos, no tienen ninguna, incidencia, en el presupuesto, luego, yo en ningún momento, hablo de un discurso político, de privatización, o, o de recursos más para la universidad, porque no se trata, de una candidatura para rector, se trata de una candidatura, para decano, donde, lo importante es la propuesta académica, la parte económica, digamos, nosotros, como decano, no tendríamos ninguna, o no tenemos ningún efecto, ninguna incidencia, sobre, sobre el presupuesto, y yo creo que mi propuesta, nunca hablo de nada a eso, en términos económicos. Ok, la segunda pregunta, que hace esta persona, dice, así, ¿por qué a propósito, desconoce, que la construcción de Balmaría, es una cuestión de recursos, y de voluntad institucional, y no del decano, en posesión? No, eso corresponde, a varias cosas, de recursos, no es cierto, porque hay 23 mil, 500 millones, una parte ya recogida, por parte de la estampilla, y otra parte, por un préstamo, de fin de ter, digamos, recursos, ah, y luego la información, de la pregunta, está equivocada, y aparte de eso, nosotros estamos recibiendo, cada mes, porque la estampilla, nos está proporcionando, por cada obra, que se contrate, en Bogotá, vamos a tener, hasta llegar a los 150 mil, millones de pesos, pero el problema, en este momento, de recursos, con los 25 mil millones, se puede iniciar, la construcción, del edificio, ahora, ¿por qué digo que es problema, de la administración? Después de 11 años, yo creo que cualquier cosa, de la administración, es cierto, han habido problemas, con la curaduría, han habido problemas, con las invasiones, pero también, ha sido un problema, de gestión, porque, cuando, se entra a negociar, con las directivas, de la facultad, de la universidad, perdón, usted tiene que entrar, a defender, son los intereses, de la facultad, ¿sí? Donde va a confrontar, contra los intereses, de la universidad, y de las otras facultades, por eso, mi primera observación, era, nosotros tenemos, que reposicionar, a la facultad, es decir, si, usted como decano, va al consejo, académico, sencillamente, a acordar, todo con las directivas, así sus decisiones, vayan en contra de Valmaría, pues se sanan la posición, entonces, digamos que, después de 11 años, que ya llevamos, en este proceso, creo que si es necesario, que haya, una gestión, un poco más aguerrida, frente a defender, ante todos los intereses, de la facultad. Listo. Otra persona, presente, aquí en el auditorio, pregunta, desde la licenciatura, en educación física, y de recreación, quisiéramos saber, horarios, para desarrollar proyectos, en el laboratorio, de fisiología, de la facultad, quien los diseña, quien modula, los horarios, bueno, ya que el laboratorio, ha sido, eso es como, la campaña de Oribe, que el problema, que si ganaba, Petro, subía el chavismo, a Colombia, está más o menos, en el mismo término, que lástima, que no hayamos aprendido, en términos académicos, a mi lado, desde otra perspectiva, pero bueno, hay que entender, y, con mucho gusto, les voy a compartir, videos, de lo que es, un laboratorio, de fisiología, en cualquier parte del mundo, inclusive, los que hay en Colombia, un laboratorio de fisiología, no es un salón de gimnasia, donde usted va, está media hora, en la bicicleta, y se sube, no, porque los equipos, que hay, son de altísimo costo, y, sencillamente, hay que saberlos utilizar, y son únicas, y exclusivamente, para investigación, eso es lo primero, que tenemos que tener claro, cómo funciona, un laboratorio de fisiología, en cualquier parte del mundo, entonces, hay una persona encargada, con el profesor Juan Torres, específicamente, que trabaja, en el programa de educación física, cuando él ha requerido, el médico, necesito hacer un taller, para mirar potencia neurónica, cuando organizamos, y, las fechas, en que él requiere, se hace, el espacio, para que él pueda, desarrollar sus procesos, con la licenciatura, en deporte, pues, como yo he dicho, fisiología, bioquímica, pero también, el profesor, el doctor, Nicolás Barbosa, con él, también nos ponemos de acuerdo, para cuando necesitan, el laboratorio, y, en el énfasis, de entrenamiento, profesor Luis Alberto, que trabaja, lo de rendimiento deportivo, también, cuando los estudiantes, requieren, para su proyecto, de grado, hacer una investigación, yo me siento, con los estudiantes, miramos los protocolos, los ayuda, a que monten los protocolos, y a realizar, las pruebas, en una forma, adecuada, y organizada, frente al programa, de recreación, pues, nunca he tenido, ningún profesor, de esa área, porque, creo que ya no, en fisiología, del ejercicio, o no, en fisiología, del ejercicio, y el laboratorio, de fisiología, del ejercicio, entonces, de ahí, pues, no ha habido, realmente, ninguna, utilización, eso, para el laboratorio. Otra pregunta, ¿cómo piensa usted, operativizar, su presupuesto, de ampliar, la vinculación, de los profesores, ocasionales, a once meses? Y en este momento, en este momento, ya, la alta dirección, tiene esa política, implementada, pero, por medio, de tres resoluciones, de vinculación, interrumpiendo, la continuidad, en la vinculación, con el propósito, de no reconocer, plenamente, todas las prestaciones, sociales. Y dentro de la norma, y el semestre pasado, ha sucedido, la universidad, cambió, frente a ese aspecto. Ya la norma, permite, justamente, que, si, por ejemplo, logramos, que se vinculen, mayor cantidad, de profesores, ocasionales, a los proyectos, de investigación, estos profesores, tienen continuidad, en su contratación. Digamos, eso ya es un hecho, y la universidad, lo ha venido aplicando, y, es más, de la facultad, hay algunos profesores, que se han beneficiado, justamente, de ese tipo, de trabajo. el problema, que es algo, que es muy, muy al azar, no ha sido un trabajo sistemático, pero entonces, si empezamos a trabajar, por una parte, que haya eso, y segundo, si nosotros logramos montar, proyectos de facultad, ¿sí? y si uno monta, esos proyectos de facultad, y los hace también, que no haya interrupción, en la contratación, de los profesores, la norma, permite, justamente, que esos profesores, por estar atados, a un proyecto, de facultad, puedan tener, la vinculación, de forma, prolongada, y no interrumpida, a mitad de semestre. Otra pregunta, ¿cómo posibilitar, el reconocimiento, de los procesos, académicos, si no se brinda, la posibilidad, de salir, no es negar, la extensión, el ejemplo, es el foro nacional, de la bicicleta, Popayán, 2018, y los estudiantes, ponentes, que no obtuvieron, permiso académico, para tal fin. No sé, no entiendo la pregunta, o sea, no sé a qué se refiere. Y la última, pregunta, que nos llega para usted, profesor Fernández, es, ¿cómo asumirá, su papel, y funciones, como decano, de la facultad, cuando muchas veces, el trabajo, e investigaciones científicas, pasan a ser, una prioridad, para usted, y más aún, cuando se presume, una posible, renuncia, a la universidad? esa sí está mejor. Bueno, lo de la renuncia, no, no es cierto, pero lo otro, claro, justamente, y, digamos, eso me lo preguntaron, van los estudiantes, del programa de deporte, profesor Fernández, y de ahí, justamente, surge, mi voto, hacia la profesora Sonia, porque trabajamos más, que por tener el poder, de ser decano, por la facultad, y, claramente, en la pregunta, lo afirma, si ustedes viven, mi perfil es fundamentalmente, en el campo, de la investigación, y los procesos de acreditación, entonces, como pensamos, es trabajar por la facultad, con la profesora Sonia, acordamos, justamente, que, ella tiene un perfil, sin que no tenga, perfil investigativo, porque también, tiene un buen perfil, investigativo, pero ella, digamos, ella tiene el perfil, administrativo, importante, si yo asumiría, a la decadatura, el riesgo que hay, es que toda la productividad, de investigación, que hay en el grupo, y que soporta, fundamentalmente, la licenciatura, en deporte, en los procesos de acreditación, pues caería un poco, y eso nos afectaría, los procesos de acreditación, y acreditación internacional, dado justamente eso, es que, decidimos, que sea la profesora, Sonia López, la que quede decana, para ello continuar, potencializando, lo que tiene que ver, con la investigación, y los procesos, de acreditación, nacional, y internacional, y la que se ha, y una pregunta, a nivel general, y entonces, para, los tres candidatos, es la siguiente, dado que es limitada, la interacción disciplinar, que existe, entre los, diferentes espacios, tanto deporte, recreación, educación física, que posibilidad, que posibilidad, hay, que por lo menos, en los primeros semestres, se puedan formar espacios, se puedan tomar, perdón, espacios, con otros programas, usted profesor, Jairo, sí, listo, digamos, que hay una cosa importante, que hemos también, estado realizando, es, hay espacios comunes, y que también, están asociados, a lo que tienen que ver, con la necesidad, de flexibilidad, curricular, lo coloco, en el del área mía, del área, de la ciencia, en biológica, en los dos programas, fundamentalmente, en educación física, y recreación, tenemos unos espacios, que son similares, importante, que pudiéramos, ofertar esos espacios, y, que permite justamente, que los estudiantes, bien sea que perdieron, o que por el tiempo, no les permite, puedan cursar, cualquiera de los espacios, en cualquiera de los tres programas, también tenemos un, digamos, que un núcleo común, que tiene que ver, con la pedagogía, también, digamos, es un escenario, también fundamental, sobre el que, se ha venido trabajando, y hemos venido discutiendo, con la profesora Sonia, y al interior de la facultad, también se ha discutido, mucho sobre eso, deben lograr, esos, esos espacios comunes, que, en el cual, converjan, estudiantes, de diferentes programas, y esto no es, un invento nuevo, esto no es, en universidades, como los Andes, como el Rosario, como la Universidad Nacional, para también mencionar, las del Estado, hay cursos, donde asisten, física uno, todos los de ingeniería, independientemente, de qué tipo de ingeniería, están ahí, los que tienen que ver, biología, medicina, y todos, también están en esos cursos, luego, es sencillamente, poner en práctica, algo, que ya, muchas universidades, han logrado implementar, y que nosotros, nos hemos atrasado, en lograr, desarrollar, esos procesos, que ya han sido probados, en otras universidades, de altísima calidad. Tal como lo explica, el profesor Jairo, desde la licenciatura, en recreación, con la licenciatura, en educación física, en el 2007, segundo semestre, 2008, algunos estudiantes, tuvieron esa posibilidad, no es una posibilidad, descabellada, es una posibilidad, que se debe estudiar, desde, los comités de currículo, o los coordinadores, de programas, para que podamos mirar, cuáles son esas, materias, o espacios, que son comunes, y que podemos, promover, que los estudiantes, los vean, entre las tres licenciaturas. Pero esto, más que sea, un ejercicio, de mirar, que es igual, y que pueden ver, si requiere, que la facultad, se sienta a pensar, algo que lo anunciaba Jairo, y es el tema, de los núcleos comunes, vamos a tener, unos núcleos comunes, era una tarea, que teníamos este semestre, y no la logramos hacer, como profesores de facultad, entonces, vamos a retomar el tema, y es hacer eso, no, inmediato, y no de la inmediatez, y de resolverle, los problemas a los estudiantes, porque aquí no hay cupo, sino es mirar, en esa proyección, de la facultad, en verdad, que es lo común, en los tres programas, y que puede ser visto, por los estudiantes, en uno, o en otro, o en otro programa, y decidiremos, si sí, o si no, les contaremos, cuál es el resultado, de esta reunión. Bueno, los, bueno, es importante, primero que todo, flexibilizar, los espacios, ¿no? No, bueno, cada uno, se inscribe a un programa, pero no todos, tenemos los mismos intereses, y ahí, es donde nosotros, ahí es donde nosotros, debemos pensar, si un educador físico, por ejemplo, que lo estamos viviendo hoy, quiere ver un espacio, de ecoturismo pedagógico, que lo pueda escribir, que lo pueda ver, ¿sí? Estamos, hemos venido trabajando, con eso, desde el semestre, desde hace más o menos, unos dos semestres, se trabajó, con la profesora Viviana, la profesora Sonia, y el profesor Luis Alberto, quienes eran los coordinadores, en su momento, el tema de mirar, qué espacios se podían, qué espacios se podían compartir, y qué espacios se podían ver, finalmente, no se pudo, llegar como a, como a, a feliz término, ese tema, sin embargo, nosotros seguimos, trabajando por eso, porque también, hay una responsabilidad, muy grande, y es la responsabilidad, social, que tenemos, a que hoy, cómo es posible, que de pronto, en el programa, o en un programa, hayan cinco, seis estudiantes, no más, y en otros programas, con un espacio académico, similar, hayan 40, 45, ¿sí? Ahí hay que ser un poco, responsables, con el recurso económico, y hay que mirar, que unos puedan, ver los espacios, con otros, y que también, haya una equidad, para los profesores, mientras un profesor, le da cinco, seis, estudiantes, los otros, están repletos, de carga, eso lo tenemos, que mirar, y se ha pensado, y esa también, fue una tarea, que se dejó, desde que se hizo, la reforma académica, cuando se hizo, la reforma académica, se pensó, precisamente, cuáles podrían ser, los núcleos comunes, pero para toda la universidad, no se llegó, a un consenso, y nos quedó, la tarea, de hacerlo, aquí, cada uno, en sus diferentes facultades, y estamos haciendo, el ejercicio, en forma concreta, el programa, de licenciatura, en recreación, ha abierto, parte de sus espacios, obligatorios, a como espacios, electivos, para que, de los otros, dos programas, y de toda la universidad, se puedan, inscribir, o sea, eso ya se está haciendo, y ha tenido, muy buenos resultados, lo digo, con conocimiento, de causa, porque tengo, un espacio, que precisamente, es ecoturismo pedagógico, que estaba proyectado, con un número, bajo de estudiantes, lo abrimos, y, la sorpresa, es que, tuvimos que cerrar, el grupo, porque se llenó, de estudiantes, de no solo educación, física y deporte, que quieren ver, esos espacios, y por qué no, de pronto, ahora que estamos hablando, del tema, si un estudiante, de recreación, también trabaja, con el cuerpo, también, hace actividad física, por qué no puede, él, por qué no puede, él, entrar, y hacer, una serie, de investigaciones, a cómo, a ver cómo funciona, el cuerpo, cuáles son las pruebas, de resistencia, bueno, otro tipo de cosas, si un estudiante, quiere profundizar, en temas de fisiología, desde la recreación, no veo, por qué no lo puede hacer, y eso es lo que nosotros, tenemos que pensar, entre todos, y abrir, nuestros espacios, para que haya, la posibilidad, de que todos, estemos, dentro de todo, lo que la universidad, nos ofrece, bueno, y la última, pregunta, formulada, para los, tres, tiene que ver, con lo siguiente, en su gestión, como decano, o decana, que presencia, desde el saber, de la educación física, el deporte, y la recreación, se tendría, ante, los acuerdos, de paz, y los diálogos, con los grupos armados, que están en procesos, de desarme, profesora, profesora, Nardas, Bueno, yo creo que desde la facultad se ha venido haciendo unos acercamientos grandes en este tema de la paz, de pronto de la universidad no tanto, pero de la facultad sí. Hemos venido desarrollando unos proyectos en la zona campamentaria de Agua Bonita, Caquetá y hemos estado haciendo acercamientos, hemos estado haciendo trabajos con el grupo de excombatientes y este trabajo lo llevamos realizando aproximadamente hace, con este van a ser tres semestres donde no solo han participado docentes sino también estudiantes que han ido a hacer sus prácticas educativas allá y que desde el trabajo que han realizado con este grupo de seres humanos están proyectando su trabajo de grado y la idea es que sigamos trabajando por poder lograr ese apoyo a estas personas que ya no son combatientes y que también tienen un sueño y que también tienen una idea de salir adelante, de estudiar y que necesitan de nuestro apoyo. Han hecho gran esfuerzo en desarmarse y en apostar por una nueva oportunidad y yo creo que esa es una de las responsabilidades que tenemos como, no solo como universidad ni como facultad sino como personas, por eso es tan satisfactorio cuando los estudiantes van, están allá, conocen la realidad de la otra Colombia que eso también aporta a su formación. Entonces sí hemos estado y lo ideal es continuar trabajando desde allí. Yo retomo algo que expliqué en mi propuesta y tiene que ver con el desarrollo de proyectos. Desde el tema de extensión y proyección social, es la creación, la construcción de pensarse en proyectos para ir a desarrollar allí. Y por supuesto reconozco el saber de los maestros, por ejemplo el profesor Roberto que estaba en un grupo de derechos humanos, ¿por qué no que él nos ayude a dinamizar esos proyectos para con los estudiantes en estos lugares? Profesor Jairo, ¿escuchó la pregunta? Sí, sí, bueno. En ese campo yo pienso que muchas propuestas se pueden hacer pero en muy pocas realmente se pueden ejecutar. Pienso que realmente como una facultad como la nuestra puede participar en esos procesos es fundamental en lo que sabe hacer, es decir, con la educación. Me parece que la facultad tendría o debería proponer o deberíamos desarrollar propuestas de formación profesional para, digamos, las personas, los excombatientes. Nosotros podemos ir a hacer mil diagnósticos, mil proyectos, pero mientras no cambien las condiciones reales que condujeron a esas personas a tomar las armas, si no no cambian las condiciones reales lo demás se vuelve discurso. Entonces pienso que si en verdad le queremos apostar, no es del discurso, sino de un principio de realidad a mejorar esas condiciones, es cambiar las condiciones. Y cambiar las condiciones es dándoles formación y los recursos adecuados para que puedan salir adelante. Es decir, que logremos profesionalizar las personas que estén interesadas dentro de ese campo y nos podamos presentar más con eso, con formación profesional que les permita darles herramientas para que se desarrollen y crezcan dentro de la sociedad. Acogiéndonos y teniendo en cuenta, pues, la dinámica presentada por mí al inicio del encuentro, entonces creo que las preguntas y la participación del auditorio, pues, se atendió a través de ese instrumento, ¿sí? Y entonces, con respecto a la pregunta que nos hace Laura, es lo siguiente, jueves, pasado mañana. Pasado mañana va a llegar a nuestros correos institucionales, la clave para conocer cómo va a ser nuestra participación del próximo martes, 2 de octubre, ¿sí? Que es seguir más o menos la misma dinámica que se ha traído institucionalmente, ¿sí? Que es que nos llega a nuestro correo, pues, del usuario la clave y entonces es así como podemos, como podemos ejercer nuestro derecho. Listo, entonces, esto a través de, del consejo de facultad, ¿sí? Entonces, nos, es necesario llevar a cabo una serie de procedimientos precisamente para facilitar la participación de todo, de toda la comunidad en ese sentido. La comunidad que pueda hacer uso del voto, ¿no? Claro. Qué pena. Es que quiero hacer de pronto una aclaración. Estoy revisando acá la resolución y dice que el envío de claves para la consulta electrónica será el 26 de septiembre de 2018, es decir, mañana. Y del 27 al 1 de octubre serán las reclamaciones y respuestas por no recepción de la clave para participar en la consulta electrónica. Designación de testigos electorales se realizará el 28 de septiembre de 2018. La consulta electrónica a estudiantes y profesores adscritos a la Facultad de Educación Física será el día 2 de octubre desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. Y la publicación será el 3 de octubre. Listo, muchísimas gracias. Preguntan en ese sentido de lo que estamos conversando. Bueno, en esa consulta que hice, específicamente a la instancia correspondiente, se me manifestó lo siguiente, toda vez que la facultad no tiene programas de especialización o de maestría, no tenemos estudiantes de posgrado, pues ese 10% se queda allí, no va, no se cuenta, no se cuenta, sobre el 90%. No, sobre el 100%. Señor. Yo hice esa consulta al secretario, tan pronto salió la convocatoria y él me envió una reorganización, es decir, el 100% se distribuye entre los 3 que quedan, quitándolos de especialización, pero no queda sobre el 90%, se distribuye sobre el 100%, él me envió el correo con la redistribución. O sea, pero no es que quede sobre el 90%, queda sobre el 100%, pero redistribuido. Bueno, entonces aclaro eso, esto que nos está diciendo el profesor Fernández y entonces se les da, se les da a conocer pues a todos ustedes, pero sí. Y hay que hacer la consulta, porque ya con esto que nos dice el profesor y con la información que yo les acababa de dar, pues es necesario precisar esta parte. Bueno, entonces a todos ustedes muchísimas gracias y estar atentos entonces al proceso.